¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un café, por favor. Oye, ¿qué me ha pasado hoy día, Julita Bial? Muy linda. ¡No estoy trabajando en un café! ¡Encienda los alfates! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Ey! 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 José Antonio Gómez junto al Kiwi, alentando al Mundial. Pero el problema es que había una garota entre medio mostrando su trasero. Y es que a nosotros para las mujeres lo único que nos ven es como un objeto. Bueno, el ministro Gómez tendrá que responder en la siguiente nota. ¡Oh, esa onda! Gran sorpresa causó esta imagen donde aparece el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, fotografiándose junto al trasero de una modelo para una selfie junto al Kiwi. La situación se da en medio de una campaña del personaje televisivo, con la intención de que esto sea una cábala futbolera, fotografiando a personajes públicos al lado del trasero de una garota. Esta situación generó indignación en las redes sociales. Miren nada más cómo reaccionó la gente en Twitter al respecto. Interesante el silencio de muchos y muchas frente a la foto sexista del ministro Gómez. Lamentable que el ministro arroba Ja Gómez se haga parte del uso sexista del cuerpo de las mujeres. ¡Plop! A raíz de esta situación nos preguntamos, ¿somos las mujeres un objeto en la sociedad? Decir que una mujer esté de acuerdo con sentirse parte de un objeto, a mí me parece que no. Porque precisamente es eso, te transformas en una cosa como cualquier otra en realidad. O sea, pierdes tus derechos, pierdes el respeto también en diversos aspectos. Pierdes voz, que eso también pasa mucho a veces en los medios, ¿cierto? O en la publicidad también, donde siempre es como una especie de objeto de atracción. ¿Pero por qué será que se nos ve a las mujeres como un objeto, sobre todo en ámbitos publicitarios? Más que por un tema de vestimenta, existe una hipersexualización de la mujer, ya que es algo que se ve muy específicamente en los medios de comunicación. Y más particularmente en la publicidad, donde básicamente la mujer se ha transformado en un objeto, ya. Para vender, para promocionar, ya una hiper erotización, como una forma de una sexualidad mucho más fuerte, ¿cierto? Que se asocia a ciertos símbolos como la vestimenta, ¿cierto? O los senos, ¿cierto? Mucho trasero, mucha curva definida, ¿cierto? Pero eso básicamente se ha transformado efectivamente en un objeto. Son situaciones que generan indignación, tanto en hombres que no apoyan este tipo de causas, como las del Fidel Kiwi y el ministro. Como también las mujeres, que podrían sentirse agredidas ante situaciones así. Yo creo que el ser objeto o no objeto depende tanto de los hombres como de las mujeres. Y cuando las mujeres tienen ganas de ser ese objeto, a mí me parece que está bien, que está perfecto si es que lo asumen así. Lo que no me gusta es cuando las mujeres tienen un discurso de no querer ser objeto, de querer salirse de la objetivación y de ser un par de pechugas y un poto. Y resulta que lo que hacen es ser un par de pechugas y un poto. Echa una miradita y las mujeres son fundamentalmente objetos. O sea, que es lo que vemos. Tenemos cuerpos, pechugas, traseros. Pero por supuesto que son considerados objetos sexuales. Y los hombres también somos considerados objetos sexuales. Porque el hombre es una criatura esencialmente sexual. Entonces finalmente uno ve chiquillas de repente en la tele diciendo, no, yo quiero alejarme de esto de ser la chica hot, la chica sexy. Pero al día siguiente uno las ve con unas poleras pintadas de la selección con las pechugas al aire. ¿Cuándo dejarán de ser las mujeres un objeto en la sociedad y la publicidad? Esperemos que las críticas de la gente ante situaciones como la de esta selfie ayuden a que las cosas cambien un poco. ¿Algún momento dejaremos ser solo un objeto las mujeres en esta sociedad? ¿Sabes que es difícil una pregunta? Yo creo que no. Aunque no nos guste. ¿Y yo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Si no me río de eso, me río de la cara a la Julia. ¿Puedo argumentar? ¿Por favor? ¿Es necesario que argumentes? Sí, porque si no es demasiado misógino o machista. Exacto. Ya lo es. No, no, no. Porque creo que no va a dejar de ser la mujer vista como un objeto sexual. Porque la publicidad, los medios, venden, vendemos, asumo la culpa, vendemos la imagen de una mujer hipersexual. O sea, las pechugas, el voto se muestra, la publicidad se muestra en todos lados. Se habla libremente cuando... O sea, a ver, la Julia le va a hablar en la pauta. Si va una chica con Tiago a la moneda y le pide a la presidenta Bachelet una foto con el oblicuo del Tiago, les apuesto que sería muy maldito. O cualquier ministro tampoco lo haría. ¿Y quiénes se prestarían para eso? ¿Por qué? Pues ya es por eso que está precisamente la polémica con el Ministro de Justicia diciendo que se ve incómoda la foto, pero era necesario que él se prestara para eso. Porque finalmente es un jugueteo del kiwi para el mundial, todo bien. Y este jugueteo se hace en todos los mundiales y es como un chiste repetido. O sea, no es muy nuevo tampoco. Eso como ya la selfie con el trasero de la garota o... Perdón, pero yo tengo un matiz. O la transición de la mujer, con razón a la mujer. Yo tengo un matiz. Hay un matiz. Matice Felipe, matice. De las tres personas que están ahí, los tres querían sacarse la foto. Claro, sí. Incluida a la chica. Incluida a la chica. Incluida a la chica. Pero perdón, ojo, que para la chica es trabajo. No es que se quiera sacar la foto es trabajo. No, no, está bien, pero me refiero, no está obligada. Claro, claro, no es que está sufriendo, llorando y humillada. Sin embargo, tomando lo que dice Eduardo, efectivamente va a seguir, mientras también exista, en este caso la principal protagonista, que es la chica, chicas que estén dispuestas a sacarse ese tipo de fotografías. Pero aquí es primero huevo, la gallina, primero está el mercado. Ahora, lo que sí genera debate, creo yo, que es el Ministro de Justicia. Es que eso es lo que quería decir, disculpa. Hay otro matiz ahí también. Se nos jola, Ale. Sí, como mujer, yo no tengo ningún problema en que haya mujeres, que efectivamente, quieren lucrar con su cuerpo y que para eso ellas invirtieron muchas veces, ¿no es cierto?, dinero, en quedar regia, en fin. Y que mostrarlo en su juego. Primero, me parece que una chiquilla como Fran Undurraga, por ejemplo, que lucra con su cuerpo, Muy linda Fran Undurraga. ¿no es cierto?, finalmente, en mostrarlo, en que la admiren, en provocar, ¿no es cierto?, un poquito. Cuando tengo ningún problema, Julián Tras no me venga con ese discurso de, yo no sé por qué me tratan como mujer sexy. No, no, ¿cachano? Eso es. Muy bien. Honestidad por lo primero. Claro. Porque nos hacemos nada más. Con las mujeres resueltas que se paran y dicen, ¿sabes qué más? Soy Marilyn y voy a lucrar con mi cuerpo. Soy sexi, soy femininí. Soy punti. OK. ¿Está bien? Nosotros tratamos con la ley y no nos 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 nos. Nos 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 nos. Esa nuestra curva. Porque no tengo que mostrarse. ¡No! ¿Cuánto te caíste parte de la noche? Hoy día se produjo con el escote, ¿eh? Hoy día se lo maquillaba. En la sala de maquillaje se pasaba la brucha. Pero más bien un pincel. Muy bien. Ya, pero déjame terminar con mi punto. Pero aquí lo que me parece más grave no es el kiwi y no es la garota. Es finalmente que es... Hay un mini. Y tiene que guardarla con postura, ¿o no vale? Y de justicia. No, no es guardarla con postura, Salfa. Es que él debería ser mucho más consciente que cualquier otra persona de lo que significa socialmente esa foto. Ya, pero Alec, ¿de qué vamos a hablar? ¿Del ministro o de la mujer? Porque tiene un contexto. Es que mira... Hay un contexto. Pero resulta que él debería no sacarse esa foto. Porque él debería estar pensando en cómo colaborar a que una sociedad, justamente como tú decías, que ya está bombardeada por la publicidad, que ya está bombardeada por los medios de comunicación, no siga en ese camino. O sea, ya los políticos totalmente... Es que yo creo que él... Él se pasó toda esa película que nosotros... Obviamente no. O la analizó. Obviamente no. Obviamente no. Pensó que era como una especie de jugarreta, una jugarreta que a mi gusto es fome. Pero un ministro de justicia... Lo mínimo que uno le pide a cualquier ministro en realidad es que tengan conciencia social y que estén siempre pensando en eso. O sea, para eso ganan unos tremendos sueldos y para eso ellos están pensando en la sociedad completa. Espera uno al menos. Pero no podía llegar un momento en que estas aguas se separen. Yo no diga a las mujeres se las respeta. Ya. De hecho, a todas. Ya hay algunos que quieren salir para la foto así como chacoteando en la más sexy. Y ya. Y jugamos cuando corresponde y cuando no, no. ¿Supirás lo que dijo Francisco Huayquipán cuando le fué a pedir esta misma foto? No. El kiwi va y le dice a Huayquipán Oye, Huayquipán, una foto con el potito, una foto selfie. Y Huayquipán le responde Yo respeto a mi mujer. No sé tú. Y no se lo corresponde. Esa respuesta, creo yo. Viste que esa respuesta, tomando lo que dice la Ale, esa respuesta la debería haber dado el ministro, no Huayquipán. Exacto, no Huayquipán. Porque si lo hace Huayquipán por último, está bien que lo hizo. O sea, yo no tengo por qué meterme en lo que Francisco Huayquipán opina. Esos problemas de él. Ya. Estamos en un país libre y democrático. Él dice no y punto. Yo lo respeto. Pero se entendería. ¿Y sabes por qué se entendería? ¿Por qué, Felipe? Simplemente porque no es una autoridad. Ya. Y porque también uno podría entender que se presta para el juego. ¿No es verdad? Ahora. Pero el problema está en que José Antonio Gómez, que además a un tipo le gusta la chacota, es un tipo muy agradable, un tipo muy simpático, progresista. Sí, pues eso es lo peor. Aparezca esto. Entonces aquí es donde yo creo que se generan ciertos cruces, los cables como que se pegan sus pelas. Pero esto era como una humerada para un programa de televisión. No me cabe duda. No me cabe duda. Es el humor del kiwi, el que hace esta selfie con la garota y el trasero de la garota, machista, sexista, como lo han tildado las redes sociales, o es más bien la televisión que también presenta esto. Es que la televisión es machista y es sexista. O sea, sin duda. Pero sabéis que nosotros deberíamos, sí, la sociedad completa. Pero además nosotros deberíamos pensar, el kiwi se sacaría esa foto con un garoto que estoy ahí también mostrando su pulito. Mostrando el potito. El potito. ¡Capaz! Sería tan desagradable. Eso me interesaría. ¡Ah, no sé yo! El cuerpo del hombre es tan feo. ¡No! ¡Es mucho más largo de la mujer! ¡Es mucho más largo de la mujer! Es que lo que pasa es que... ¡Un buen glúteo masculino! ¡Por favor! ¡Un buen glúteo masculino! ¡Sólo todo los futbolistas! Estamos en el mundial. A propósito. Es decir, si no fuera el ministro Gómez el de la foto, daría lo mismo. Porque nosotros aquí hacemos desfiles de traje de baño, desfiles de ropa interior, y no hay ni un problema. Y todo bien, y yo me paro, me hago el chistoso. Todos nos ponemos para el show y nos prestamos. Pero es que mira, Felipe hace una diferencia importante en la pauta que es básicamente con la información que presenté en la última noticia y que está en las imágenes que des. Alexis Sánchez debuta como modelo. Más vestido, imposible. Claro, porque Alexis Sánchez acostumbra a mostrar sus calugas. Claro. Los oblicuos. Yo cada vez me parezco más a él. En los oblicuos, obviamente. Obvio. Pero mira... Pero, ¿cachai que cuando un hombre es objeto de deseo? Ya. Como en este caso sería Alexis Sánchez. Es un objeto sexual también, ¿no? Pero... O solo de deseo. O solo de deseo. Lo ponen como un hombre con poder. Claro. El hombre es con poder. La mujer en pelota. ¿Sabes qué? Te doyé el punto. Ale, te doyé el punto. Pero mira, mira las imágenes de Alexis. O sea... Ojo. Sí, claro. Lo dignifica. Ale, el sexo es poder. Y la mujer tiene ese poder. Una mujer cuando es objeto del deseo es solo eso. Claro. Un hombre llega a ser objeto de deseo porque antes es... Por ejemplo, un gran futbolista. O sea, que tiene otras ginetas. Perdón, no es solo un gran futbolista. Es un gran futbolista que con el dinero y el talento ha llegado a la cima. Mira, ahí estamos viendo. Claro. ¿Cómo llega a la cima? Con un par de buenas pechugas que ya se compró. Y que mostró en la gala del festival de Viña de una manera increíble. ¡Generoso! Y se hizo famosa. Porque antes, digámoslo, había estado acá y todo. No es famosa por lo que dice ni por lo que hace. Exacto. Porque tiene una gracia. Igual tiene una gracia. Se sacaba la ropita mientras leía el tiempo en otro programa. Y después ahora, porque llega a la televisión. ¿Cómo llega? Con un cuerpo pintado. Por su cuerpo. Ok, pero es muy bonito y tiene una gracia. No es solamente las pechugas, creo yo. Tiene algo, tiene ángel en la cámara. ¿A qué le miras tú a la Francisca? Tiene ángel. Pablo Venegas, nuestro director, me va a entender. Por favor, veamos bien a Francisca Andurraga. Yo encuentro que la cámara tiene ángel. Tiene ángel. Es bonita. Tiene ángel en la altura del pecho. No, ¿sabís qué? Tiene ángel en la altura del pecho. Sí, tiene ángel en la altura del pecho. Eduardo, no, la verdad, no es cierto. Mira, la doctora Cordero, por sus capacidades, por su polémica, llega hasta donde está. La gente la mira, gana plata y todo. Si es que Fernando Andurraga fuera ángel y simpática con el cuerpo de la doctora Cordero, yo creo que... Ahí no va a llegar. Sí, pero es que ahí tomaste por ser parte, pero... Ya, pero hay una bomba. Pero lo que digo, no es la simpatía... Perdón, Felipe, la misma Francisca lo dice, que cuando se compuso estas pechugas, su vida igual cambió. No me cabe duda. Yo la conocí con las pechugas puestas, pero lo que digo es que ella, además de las pechugas, que es como... Ya, te voy a dar. El 80%, ya el 90%. Ya. También tiene algo, ella. Por envidia. Tiene un ángel, tiene... Hay que saberlo. Sí, porque no puede ser solo pechuga, se debería de la papa. O sea, va a pasar por el quirófano y está listo. No, no está, no sé. Voy a decir algo que... Esto sí que va a ser heavy. Y aquí se han enojado conmigo, pero no es lo que yo pienso. Felipe, cuidado. Felipe, cuidado. Su cuerpo, exuberante, no cuadra con su cara. Sí, te entiendo. ¿Tiene cara de niña? Tiene cara de niña que no acorde con su cuerpo. No sé cómo decirlo. No, no, explíquese. ¿Tiene que ser niña buena? Yo te lo digo en buen chileno, tiene cara de niña bien. Sí, eso es. Esa que es cuerpo de... Tiene cara de niña mal. Tiene cara de niña que se ríe en la cara. Y también, ojo, que eso también... Llama al mal. Y eso también, y lo reconozco, eso también tiene un grado de machismo. Y de prejuicio total. Yo no estoy diciendo que no sea, al revés. Es que yo no estoy diciendo que tú lo seas, pero estás diciendo una gran verdad. Es una gran verdad. Nuestra sociedad, que es clasista y machista a la vez, por lo tanto, ella es... A ver, y esto quiero que Fernando Durraga lo entienda, no como que lo estoy diciendo a ella personalmente, sino que ella finalmente, con su cuerpo y con lo que ha logrado, genera y encarna esas dos partes de nuestra sociedad. Claro. Y lo peor de todo es que ella no se presenta como... se presentaba Marilyn Monroe, por ejemplo, que se hacía la lesa, ¿no es cierto? Se hacía la lesa y eso a los hombres les encantaba. Se ponía rubia, más rubia de lo que era, ¿no es cierto? Jugaba ahí con el viento, con la falda... Con el viento, levantar la falda y éxito. No, oye, jugaba este rol de mujer indefensa que necesitaba un macho protector que la salvara. Sí, todos querían ser. A Fran Undurraga la he escuchado decir como, ay, es muy terrible que me digan mujer sexy, voy a renunciar a ese trabajo porque me tienen como una mujer objeto. En ese sentido, seamos sinceras. Y al otro llega a pintarse el cuello. Ya, pero seamos sinceras, si eso fue un poco brusco el cambio de un día a otro de la Fran, pero está bien, no es la primera y la última chiquilla de nuestro medio televisivo, que se caracteriza por ser una bomba sexy, que en algún minuto quiere colgar el colalés y dedicarse a programas infantiles. Ahora, esto fue más dramático porque fue al día siguiente. ¿Eh? Perdón, al día siguiente que dijo que había llorado, que había sufrido. ¿Y por qué no lo puede pasar mal? Porque, entonces, ¿cómo le creo si está en pelota en pelota? Y en la plaza, en la plaza pública. Ya, pero, espere, aquí... Pero si ya la mostró, ¿qué tanto ahora? ¿Por qué la va a tapar? Si ya todo el mundo la conoce. Lo que a ella le pasó en el programa era que se le vio... Ay, perdón, perdón, perdón. Yo salí en pelota en el portal del diario, no, ando en pelota. ¡Ah, yo te vi! ¡Ah, yo te vi! ¡Ah, yo te vi! Es de las nuestras, dale. Es muy distinto lo que le pasó a la Fran, porque a la Fran... Ya, Ale, vamos contigo. Ale, ¿te sentiste una mujer objeto? No, me sentí la burla nacional. ¡Un tema, un tema menudo! ¡Un tema menudo! Quiero decir que no te equivoques. ¡No te equivoques! 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 En distintas oportunidades... Oye, la Julia nombró a Marilyn Monroe. ¡Ya! Marilyn Monroe, al respecto, para que vean lo que es asumir socialmente todas estas cosas sin pasar a grave... ¡Pero quiere jugar en Chile! ¡Pero déjame decir la cita que dijo ella, que es notable! ¿Qué dijo, maestra? Dijo, no debiera ser raro que una mujer le guste a un hombre por su dinero, así como hay hombres que les gustan a las mujeres porque son bonitas. ¡Sí! O porque tienen... ¡Claro! ¡Es por un interés finalmente! ¡No es por su persona! ¡Claro! ¿Qué hizo con William Jefferson Clinton? ¡No! Si William Jefferson Clinton, más conocido como Bill Clinton, no hubiese sido el presidente de Estados Unidos? ¡Nunca! 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 ¡No era el presidente de Estados Unidos! ¡Pregunta! ¡Pregunta, muchachos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alexis Sánchez! ¡Ya! ¡Nunca hubiese jugado fútbol! ¡Y fuese un cabro que trabaja en Tocopilla! ¡Jamás! ¡Jamás habría llegado! ¡Tendría la polola o la novia que tiene! ¿Estaría en la portada de una revista como una... ¡No! ¡Hombre poderoso o súper pintoso o apetecido por las chiquillas! ¡Perfecto! ¡Nopo! ¡Nopo! ¿Sabéis que lo que pasa es que además de eso... ¡Pero Alexis se ofende o no ofendemos por eso! ¡No! ¡Lo encontramos bien! ¡Bien, Alexis! Fotoselfie de Juan Antonio Gómez. José Antonio. José Antonio, perdón. No es... Por eso no es la fotoselfie en sí, ¿cachai? Nosotros incluso también hacemos la rajacama y nos morimos de la risa. ¿La rajacama? ¿Qué es la rajacama? Es que muestran un poco y hay que decir... ¡Ah! ¡Hombre de mujer! Y hay un poquito más humilde de la vida. ¡Exacto! ¡Guau! ¡Pero de verdad! En el fondo aquí lo que yo digo es que es un ministro. Es un ministro que tiene que preocuparse de que la sociedad dé un paso adelante. Sí. Y eso es lo que le estamos pidiendo a él. Él cuenta, no... No de verdad que... Porque además Chile tiene otro tema. Que somos como esta sociedad que no se acepta a sí misma. Entonces cuando las mujeres tienen que decir esto de que... Porque así es mejor. Es como más respetable que ella diga que en realidad no quiere ser una mujer sexy. Claro. Pero si lo es. Pero lo es igual. Hay gente que por qué te parece que somos pacatos, que estamos siendo pacatos y que en Chile somos muy pacatos porque tenemos complejos con otros cuerpos y decimos una cosa pero hacemos otra en realidad. Que en Argentina, por ejemplo, es mucho más destapado, mucho más asumido y nadie mira mal a una showwoman, a una vedette o a una... Andrea de la Casa era así, decía Andrea. No, yo extranjé vedette y bueno, ¿qué hay que hacer? No, ahora vamos... ¿O Vilma González? Claro, dice no, ya démosle. Pero tienen que ser extranjeras para que se comporten así, ¿cachai? Sí, pero... ¿Por qué Fran Lundurraga no puede decir, ¿sabéis qué más? Si tengo así unas que me compré, si soy una mujer... Y para eso me las compré. ...multa mina y sexy... Y para eso me las compré. Lo hizo la Marlene, por ejemplo, hace años. Y que de hecho por eso lo hace. Y también se lo dice. Marlene también quiso colgar el colalés, también quiso retirarse, quiso dedicarse a la animación y ya está bien, porque es parte de crecer en el trabajo. Oye, pero perdón la pregunta, pero chiquillas... ¿A ustedes les pasa algo cuando ven a Alexis Sánchez? Un tipo exitoso, bien físicamente, un gran futbolista... ...que deja muy bien puesto el nombre de Chile. Un tipo que ayuda socialmente a copilla. ¿Les pasa algo cuando lo ven en esas fotos así, terneado y como elegante? Yo te voy a mí, te digo que sí. Me gusta. Es que a mí cuando lo veo terneado, no. Pero cuando lo vemos celebrando los goles, cambia la cosa. ¡Ah, ya! Ahí Julia dice, ¡Esparta! Y aquí, que celebre, que celebre todos los goles que quiere Alexis Sánchez. Ojalá que van a dos colegas. Incluso los que no hace él. ¡Sí, que celebre todo! ¡Es punto celebrarlo! Ya, pero ahí algo pareció a nosotros. Me llega en Twitter para la Julita, por ejemplo. Tengo una pregunta para ti. Me llega un gallo que siempre le escribe. Todos los días, todos los días. Porque algún día la Julia se va a casar con él. No sabemos quién es, quizás un orate. Voy a hacer viga más. Mira, el día que tenga mucha plata, te voy a ofrecer matrimonio porque eres la cuica más rica que hay. ¡Es cuica! ¿Pero qué tiene que ver la plata? ¿Te sientes objeto, Julita? ¿Yo objeto? ¿Objeto de qué? ¿Del bullying que me hacen un peco? Objeto del deseo debido a esas piernas que estás mostrando, al igual que me has tratado el vestido blanco y las botas asesinas que no me dejarán dormir. No, no, no. No me siento... No me siento mujer objeto porque nunca lo he sido. Muchachos, díganle a la Julita lo que piensan de una vez. Mira. Mira, 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 mira. ¡Un café, por favor! ¡Por favor! ¡Vamos acá! ¡Hola, Julio! ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! La voy a presentar. La voy a presentar. La voy a presentar. Señoras y señores. ¿Dónde estamos hablando? Hoy, hoy, hoy... Nace una nueva estrella en este país. Exacto. Hoy nace una nueva estrella en este país. De mujer, periodista seria, madre de familia abnegada. A bomba sexual. Las mejores piernas de la mañana en la televisión chica. Mira, 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 mira. ¡Con ustedes! ¡Julia Beratis! ¡Mira! 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 ¡Toma! Es que me falta algo. Julita, vial. Chiquitita, vial. ¡No tengo algo! ¡No, otra, eh! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Dame algo! La bomba Juli. Me viene la bomba Juli. ¡Dame ese calcetín! ¡Dame ese calcetín! ¡Me borbo! ¡Faltan unos calcetín! ¡Yo también puedo hacer una! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oh! Es que no me debilé. ¡Julia! ¡Julia! Y ya que se viene la evolución... ¡Julita, mira! ¡Julita, mira! ¡Julita! ¡Julita, mira! ¡Julita, mira! ¡Julita, mira! ¡Julita, mira! ¡Julita, mira, mira! ¡Ahí vas tú! ¡¿Me hago la lipo?! ¡No, sí! ¡Ya agarró, ya agarró! ¡Ya agarró! ¡Tiene buena pierna! ¡Oye! ¡¿Cómo recordar el profesor rosa? ¡Sí, el profesor le gustaba! ¡Sí, el profesor le gustaba! Que eran gorditas, que no eran piernas flacas, que eran piernas... Sí, se armó un hashtag, las piernas de Juli. No, no, no. Pero vamos a hacer un poquito o algo más. Son muy largas las piernas de Juli. ¿Por qué no vas a hacer todo? Es que soy horrible. ¿Cómo que son largas? Son muy largas. A ver, tus piernas son muy largas. ¿Quién tiene la niña que va a salir a la pantalla que no tenga mi Julita? Exacto. Oye, ¿saben qué? Aquí es cuando debemos hacer pizarra, así, Frenundurraga versus Juli Avial. ¿Ya? Le desafío Juan Andrés Alfate, que no vuelvo a dar el cuento de una diferencia. ¿Ya cuento algo? ¿En algo se parece? ¿Les cuento algo? 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 ¿Viví a el lado de Juli? ¿Sí, po? ¿Las dos tienen buen aveío? 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 ¡Tira! ¡Tira! Oye, no solo un aveío tienen cara de niña y... Las dos tienen la pura cara. Sí, po. ¿Ese es el punto? Las dos tienen la pura cara de huica. Nada más, nada más. ¿Ahora se fijaron cuando la frambulosa saltó? ¿Que no se movía nada? Las guli también. Sí, po. ¡Venga! Ahí. Con un poquito más de gracia, Julia, ¿se podrá? Muy bien, Julia. ¿Cuéntala, Julia? La frambulosa. ¡Sácalo! ¡Epa! ¡Uuuh! Listo, ahí no manqueaste. No, dígame algo de... Apellido, apellido. ¡Vájame el diario, necesito diario! ¡Ojito claro! ¡Ojito claro! ¡Ojito patrón! ¡Ojito de color! ¡Ojito de color! ¡Ojito de color! ¡Aripo de perla! ¡No, pues! ¡Ojito de color también la frambulosa! ¡Que es muy guapa! Sí. ¿Ya? ¡Morenas! 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 Sí, sí, ya. ¡Ok! ¡Somos morenas! Ambas vivieron en el sector oriente. ¿Qué tiene que ser morena? Eso es lo que significa ser moreno. ¡Yo soy morena, Julia! ¡Morena, morena! ¡Morena que tú! Vamos, ambas tienen un apellido de alcurnia, ojitos de color. Ambas son morenazas. A ver, pero definemos lo del apellido. ¿Cuál es el segundo apellido de la Julita? Yo soy Vial Cuevas. Vial Cuevas. ¿Y la frambulosa? No sé. A definir. ¿Se declara de cierto rato? No, no, no sé. Mala tu categoría. Mala, pero el tema era el primer apellido. Ahora, la mujer más plana. Ya, a ver, ahora vienen las trampas, porque la Fran no tenía esas pechugas. Y la Julita todavía no se ha hecho nada. Entonces, digamos, en pechuga, yo creo que... La Julita tiene mucho para crecer. Pechuga, pechuga tiene mucho... ¡Ah, qué buena pregunta! Pechuga eso, pechuga natural. Yo también apuro a la selección. Muchachos, mira. ¡La tátara madrina! ¡La tátara madrina! Todavía no se van de Juan Pinto, ¿no me pueden llevar? ¿Qué significa eso de la tátara madrina? Que estamos viejas, no está tratando de viejas. Mira, mira, mira. Oye, ¿qué es lo que les gusta más, muchachos? ¿La pechuga natural o la pechuga... ¿Cómo la julia? ¿Dónde? Hashtag. El implante. Ah, hola. ¿Qué tipo natural? Hashtag, madrina de expresión. ¿Sabés qué? Yo he tomado pechugas no naturales y son fome. ¿Por qué? Perdón, perdón, perdón. La mamá no tiene silicona. ¿Por qué ha tocado pechuga no natural usted? No, pero de antes. ¡Ah! Porque yo sepa, las mamás no tienen eso. No, no, y tiene importante. ¿Por eso? No, exacto. No, la pechuga no es natural, tiene raro. Es como que uno agarra, pum, y rebota la mano. Es una cosa rara. Es como agarrar esto, ¿sí? Sí, es como jugar bóligo, todo el rato. Así. Michalina, como que no hay... ¿A usted qué le gusta, Michalina? No hay una retracción. Exacto. No hay un movimiento natural. Correcto. Es una cosa muy rígida. Sí, es como agarrar una estafa. Un melón. Es un poco rígido. En cambio, el otro es como un globito debajo de una polera. ¿Pero por qué sacarlo? Exactamente. Entonces, pechuga natural, pechuga falsa. En piernas, ¿sabés qué? Yo creo que tiene mejores piernas la Julia. Mira, mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Quién es más simpática? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Quién es más simpática? La Julia o la Fran? La Julia, amor. La Julia, amor. Se vea bien, además, la Julia. Ya. Ah, espera, espera. Todavía no llegamos aquí. Julita es simpática y la Fran es ambivalente. ¿Cómo es eso ambivalente? Porque tiene sus días. No, pero ya se va. De repente me atravesa. La Julia me... Estoy defendiendo, tonta. Me siento equivalente. Es mío equivalente. Es mío equivalente. Es un genérico. ¿Quién es más inteligente? Ponga el genérico. ¿Quién es más inteligente? Yo creo que... Ya, pues, Salfate. Acá hay una profesión. Pero hay que... Pero hay una salvedad, yo creo. A ver. Felipe, ¿puedes venir para acá? Me gusta la música. ¿Qué es la inteligencia? Lo que pasa, Ale, es que Felipe y Salfate trabajaron con Frambulosa y han trabajado conmigo. Entonces, ellos son los que de verdad pueden llegar a decir quién es más... Es que ahí no lo pasa. Hay muchos tipos de inteligencia. La Julia claramente es más inteligente, pero yo tengo una pregunta, ¿no? A ver. ¿A la Frambulosa le interesa hacerlo? Voy a pasarme por atrás, ¿no? Ojo, la inteligencia no tiene una sola cantidad. Por lo menos viva. Pero eso tiene que ver... No, viveza. Por lo menos viva. Estoy hablando de viveza. Una cosa es ser viva, otra cosa es ser inteligente, ser culta, preocuparse de leer, de saber. A lo mejor a ella no le interesa eso. Voy a ponerle inteligente a Julia y le voy a poner, mira, para ser correcto, justo y no equivocante, le voy a poner pilla a la Frambulosa. Es viva. Es viva. Lo va a poner el vidita. Ya, niña, no hombre, igual no va a eso, ¿no, Presidente? Lo que pasa es que... Sinceramente, yo creo que... Una cosa es la frambulosa y otra cosa es la inteligencia. Sí, yo creo que la frambulosa es... Y hay distintos tipos de inteligencia. Mil veces más inteligente que yo. Porque si yo hubiera sido mil veces más inteligente que yo, a los 18 me hubiera puesto las tontas. Hoy día tendría casa en la valla, departamento pagado. Casa pagada, cuento por cuatro. Oye, te aviso que tenís todas estas cuestiones ya, así que no te cagas la loca. Te cagas la del sueldo, porque no te cagas la loca. Pero y todo eso. Te aviso que esta es la casa. Esta es el nombre del señor Banco, al cual le tengo que pagar todos los meses. Así que no quieras. Ya. Bueno, pero fíjate que... Ha llegado un nuevo Twitter. No solamente son intereses, Julita y Fran, también hay un Twitter. Atención. Amiga, mira, mira. Dice ahí. Que todos sepan que arroba Felipe Vidal C. Es mi objeto del deseo. Rico e inteligente. Me dispara. Porque las mujeres también valoran por inteligencia. A mí me han llegado ofertas de plata por Felipe. Mira. Ofertas de plata. Y por qué no concretaste lo que está... Felipe, pasa adelante. Yo te tenía que decir que no. Esto no era de ser objeto de... No, 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 sí, perdón. Mira, mira. Que ahora hay que estar delgado con la dieta lipofídica. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Solo mirar a uno. Mira la cámara, mira la cámara. Fijo, fijo, fijo. Felipe, Felipe. Ponga cara de inteligente, rico. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Se está en la cámara colaminada! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡A la cámara, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Excelente! Bueno, Felipe, bueno. Felipe, las tiene todas Felipe, hay que decir. ¡Grande, Felipe! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! Tanto corona causado Felipe que ha llegado la presidenta de la República al estudio de Mañaneros. ¡Canción Nacional! ¡Canción Nacional, por favor! ¡La canción Nacional, por favor! ¡Llegó Michelle Bachelet, recién electa! ¡Presidenta! ¡Adelante! ¡Presidente! ¡Presidente! Gracias por acompañarnos esta mañana, presidenta. Mira la cámara, por favor. ¡Presidenta! ¿Qué le parece a usted? ¡Coala! 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 ¡Incadero Nacional! ¡Ya, papá! ¡No! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ya, presidente! ¡Viva! Ahora es cuando. ¡Viva! ¡Presidente! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba el surtido! ¡Ahora es cuando, hombre! ¡Ya, Liz! Pero, presidente... ¡Viva, presidente! ¿A quién prefiere? ¿A Luis Miguel o a Ricardo Arjona? A Luis Miguel. La pelea está desatada, señoras y señores. Y puntualmente porque el guatemalteco y el mexicano estarán presentándose en nuestro país. Cada uno ya tiene agendado tres conciertos. ¿Quién es más popular? ¿Quién la lleva en la música romántica? ¿Luis Miguel o Arjona? ¿De qué artista eres tú? Porque si eres de Luis Miguel, no puedes ser de Arjona. Lo uno o lo otro. Vamos a ver la nota. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. ¿Cuál le gusta más, señora? Le cuento que estos dos galanes de la música en español vienen a Chile y de seguro usted va a ir en patota a los conciertos, ¿o no? ¿Pero cuál es más popular? ¿Luis Miguel? Y si dices la verdad, Dios te perdona. Te llevo de recuerdo junto a Dios. Tú, la misma de ayer. La incondicional. La que no espera nada. El problema no es problema. Prefiere a Ricardo Arjona con sus hits más cortavenas. Mujeres. Y ves que son erudas. Que te ha pintado Picasso. Si no quisieran mucho, son ustedes mujeres. El amor es un ingrato. Que te eleva por un rato. Y te desploma porque sí. Luis Miguel. Todo el rato, ¿por qué? Ay, no, que me encanta. Todavía me gusta mucho más Luis Miguel. Desde chica, desde que hacía cine, cuando cantaba con la Lucerito. Me fascina. Ricardo Arjona, todo el rato. ¿Qué? El hombre tiene un blabla para conquistar a las mujeres. Sus canciones son pensadas siempre para ella. Luis Miguel, todo el rato. ¿Por qué? Por su voz. Básicamente por eso. Luis Miguel me parece un buen intérprete. Me parece que tiene lindas canciones. Tiene una carrera siempre en alza maya de todos los años que he estado. Pero le cuento que hay algunas que no les gusta nada de nada Arjona con decirle que lo tratan de Yeta, sobrevalorado, y se han hecho campañas contra el cantante. Si es natural cuando eres dama que pintes rosas en la cama una vez, de vez en mes. Pero un cuento de mal gusto cantar a la aventuración. Una niña me escribió al blog y me dijo oye, ¿he escuchado esta canción? A propósito de mi blog, me dijo oye, que buena la sección. Pero he escuchado esta canción y yo la leí, leí la letra y me pareció espantoso. Han sido tal las burlas en las redes sociales por la llegada de Arjona a Chile, que de inmediato nos acordamos del terremoto del 27F cuando terminó de cantar y después sucedió la catástrofe. Más solitario que Neurona en el cerebro de Arjona. Seguro el taxi de Arjona era pirata. Que miedo una arjoniana que venga a pegarme ahora porque de verdad que le pusieron demasiado color. Arjona es el más afectado y las burlas en internet se hacen notar de inmediato. Premiamos la creatividad de algunos memes. Pero otro que las chilenas aman es Luis Miguel. Por más chupete fierro que sea, le perdonan todo. ¿Le gusta a usted el Sol de América? Arjona yo creo. Es que a mí no me gusta Luis Miguel. ¿No le gusta? No. A mí me gusta Luis Miguel. Me gusta Luis Miguel. ¿Por qué le gusta Luis Miguel? Porque es romántico. Ya. ¿Y tú qué prefieres? Luis Miguel o Arjona. Luis Miguel. ¿Por qué? ¿Más Mino? No, no me voy por esta ola, pero no sé. Prefiero más la música de Luis Miguel que Arjona. ¿Eh? ¿Luis Miguel? ¿Luis Miguel? Sí. ¿Por qué razón? Es más Mino. ¿Qué es mejor? ¿Luis Miguel o Ricardo Arjona? Ricardo Arjona de dos figuras, por supuesto. ¡Señora! ¡Dole 15 años a su vida! Póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te lo sé al hacer el amor. Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más que veces. ¿Usted es fanática de alguno de estos? Le cuento que Ricardo Arjona se presentará el 3, 4 y 5 de septiembre. Mientras que Luis Miguel estará en octubre, el 15, 16 y 17. ¿Cuál de los dos irá a ver? Luis Miguel y Ricardo Arjona. ¿A cuál de los dos irá a ver? A ninguno. No voy a ver a Chubete Fierro, porque me cae más pesado que un tanque de pedales. Y a Ricardo Arjona, lo considero que su calidad como cantautor, hay tanto en Chile, tanto más mejores. Así que entre Ricardo Arjona y Luis Miguel, dos veces. Fernando Vierro. Ricardo Arjona y Luis Miguel volverán a Chile nuevamente. Y de seguro, en un año más vendrán de nuevo. Son claramente los comodines de las productoras. Ya que cuando los invitan siempre, pero siempre, llenan estadios con sus fans. Luis Miguel y Ricardo Arjona están cada vez más cerca de nuestro país. Ahora, ¿cuál es el artista favorito de las féminas chilenas? ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Juéguesela! ¡Uno a dos! ¡Claro, ya pues! ¡Luis Miguel! No me gusta ninguno, pero si me hace elegir... Sí. En una isla desierta, ustedes tienen que... Con los boleros, con los boleros. ¡Luis Miguel! ¡Felipe! ¡No hay duda! ¡Luis Miguel! ¡No hay ni un arjoniano allá! ¡Alguno! ¡Hay alguno! ¡Pero Arjona tiene su braz! ¡Sí! ¡Que le pegue a la mujer! ¡Ya güey! ¡Que provoca cosas! ¡Sí! ¡Que genera histeria! ¡Sí! ¡El jugador de la gente! ¡El jugador del pueblo! ¡El bautizado! ¡Eso lo genera por su físico, por su pinta, por su estilo o por sus letras que son sencillas! ¿Quién lo pregunta? ¿Quién lo pregunta porque yo caracterizo todo eso, Julia? Te lo voy a contestar. Yo creo que por eso y más. ¿Quién le da? Ahora, agarro la lista del supermercado, la le... Es una canción de este grupo. Está bien, pero explícale todo eso a la cantidad de personas que compran sus discos que llenan los estadios. Hay gente que está opinando. Aquí me dicen, por ejemplo, Luis Miguel por chupete de fierro y todo es un maestro. ¡Es un maestro! ¡Luis Miguel! Por las letras Arjona opinan Catania Barrera. ¿Ves? Ninguno. ¡Ninguno! Hay el otro atrás de Cataclismos. Uno será un Groucho Man y el otro será un probador. No, le da mucho para probador. Y ahí me fui al chat. No, aparte de... No, sabés que a mí me aprecio la patria cuando dicen... Sabés que uno se ha identificado con las letras de Jona. Si lo que dice es como... Hoy salí, estaba lloviendo y me mojé y no había toalla para secarme. Es como esa es la letra. Es como... No se puede olvidar. No se puede olvidar. No se puede olvidar. Uno quiere un poeta de las cosas simples. No, no meditan canciones. ¿Cómo? ¿Cómo meditan una cancion? Cristina, por ejemplo, dice... ¡Mayones! Sí, pero ¿cachai quién es desatinado? ¿Por qué va a ser desatinado? Cristina de Anada, por ejemplo, dice... Arjona, obvio. Luis Miguel, muy pesado. ¡Ah! Parte del encanto de un artista es su simpatía. Oye, pero no conocemos Arjona. Arjona no es simpático. Es bien hardcore, papá. No, pero se refiere a lo que transmite en el plató. Pero la gente te comunica. Ahora, pero ver a Luis Miguel en el recital es encantador. Sí. O sea, se presenta a su público. Sí. Además de que está una hora mirándose en el monitor, en la pantalla, porque está como cantando así, a la hora de eso, y se mira, y se mira, y se vea. ¡Eh, buen panidoso! ¡Buen panidoso! ¡Que el otro con fuera se baña! ¡No! ¡Enemigo del jabón! ¡Buen seductor! Oye, a mí me han llevado, compadre, a mí me han llevado a ver tres conciertos Arjona. Perdón, 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 perdón. Tres. Querido compañero, ¿te han llevado, o has sido? No, no, a la Jona me han llevado. ¡Arrastrando! Ahora, yo he llevado, he llevado a Luis Miguel. ¡Ah! ¡No le gusta yo, bueno! ¡Vamos, si Luis Miguel es muy bueno! Y te gusta igual al final, dígalo. Y a mí Luis Miguel me gusta. ¿Y a él le gusta? Pero a la señora igual, como que le gusta. Porque en el caso de Arjona, que me llevan a un mirado, como que igual le he escucho una grasa, como que lo he escucho simpático, Arjona, no sé. Dame una prueba de amor, que calme el dolor. No, está ahí en la radio. Lo que pasa es que los gustos musicales de nuestro querido Eduardo son especiales. Ya me han dado cuenta. ¿Y a ti? ¿Cuál de las dos te gustas? No, lo que pasa es que mi director me contó que se subió a su alto el otro día. ¿Qué? ¿Ya? ¿Y cuál es el revertido? El Alberto Plata. ¡Vamos a hacer el revertido! ¡Luis Cara! ¡Luis Cara! ¡El dos discos de Lucho Para! ¡Autografiado! ¡Firmado! 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 Y fue una canción que le llegó a muchas mujeres en una generación y supo interpretarlo, fue astuto, fue vivo. Y ahora que voy a confiar 40, me quiero agradecer a Ricardo Arjona. Gracias a él ahora los 40 los veo de otra manera. Hoy sí, mira, alguna gente está opinando acá, también me dicen, por ejemplo, Arjona, que lo hiciera Arjona porque Luis Miguel te ha hecho pedre. ¿Está tan hecho pedre Luis Miguel? A ver una foto, no, está hecho pedre. Ahora, yo se lo perdono, pero está. Lo que pasa es que el recital, yo pasado el recital me llevó mi hermana. ¿Ya? ¿Por qué me lleva así? Siempre la lleva, siempre la lleva. A ustedes los recitales siempre lo llevan otro. Mira, ahí está Luis Miguel. Escúchenme, lo que pasa es que Luis Miguel... Hipofídica, Luis Miguel. Tiene un tema, lo que pasa es que primero es un gallo súper solitario. Es eocéntrico. Muy misterioso, no sé si es eocéntrico, pero es muy solo. Ahí está con su nueva novia. Entonces de repente va y se encierra así como en un restaurante porque le gusta mucho el vino tinto. Sí. Colega. Se pone a tomar vino, colega, sí. Yo tomaría vino por él sin problema. Se pone a tomar el minutito salito y empieza a transpirar. La otra vez le sacaron una foto. Si la pueden buscar ahí la foto. A la salida... No, no, no. A la salida de un restaurante. Como el galito ante el voto. ¿Puedo terminar? Bueno, Andrés al padre. A la salida de un restaurante venía con todo el maquillaje porque él además dicen que tiene el vitíligo. Entonces se pone una cuestión que es muy gruesa y naranja y venía con todo el maquillaje corrido y le caía con la camisa blanca. Con la camisa blanca, toda naranja. Es como cuando tú te echáis a un doronciante naranja. Pero eso, eso es un hombre. Era igual que cuando venía hace 20 años a Chile. ¿Estás acordado ahí? Lo que pasa es que en ese entonces no tenía el vitíligo tan profundo. El espinilludo. Y además estaba flaco. Ahora además está súper gordo y por eso también es como que se lo jamás. Después del tratamiento que se hizo contra algunas adicciones que quedó más inflado que empanaje que eso. Lo vi el año pasado que tenía una buena ubicación. No está delgado, delgado, pero no está con sobrepeso. Es un tipo normal. O sea, no es gordito. No, no, no. O sea, a mí está sobremaquillado. Es verdad. Está sobremaquillado producto de ese corto de vitíligo. La voz intacta. Los boleros. Qué grandes. El pelo vamos camino a Camilo Sexto. Un poquito. Sí. No me toques a Camilo Sexto. Un poquito. No te atrevas a tomar la Camilo Sexto. Yo lo hago. Yo le dije a él que lo maba. Pero tiene un kilo y de acá de todas las veces se ha girado bastante. Ahora, ¿por qué está tan gordo, Luis Miguel? ¿Por qué está tan gordo? La respuesta está en su mano, güey. Mira. Sí, güey. Sí, güey. Porque cuando le da el bueno. Porque una cosa es probar de vez en cuando y cuando en vez. Una copita. Esa copa estuvo llena. Esa copa estuvo llena, sí. En Chile hubo un restaurante que se llevó todos los niños con la casa. Sí. Mira la época que era un niño. Alcantra Valle, en esta época todos soñábamos con quitar el mío. O sea, esa película, perdón, esa película, Fiebre de Amor. Fiebre de Amor. Fiebre de Amor, por favor. Exacto, ahí frente a él. ¿Qué es que me ríe? Debo confesar que mi primer sueño... ¿Qué? ¿El único? Fiebre de Amor. ¿El único alguna? Dúy Miguel. Decídete. No lo dudes más, decídete. Bueno, Alejandra Valle lo confiesa. La mejor opinación. Ducha y Luis Miguel. No. Ducha y Luis Miguel. El que realmente me provocó eso, pero después de conocerlo en persona, es Enrique Iglesias. Ah, él es muy simpático. A pesar de que sus canciones son horribles. Y no canta nada, pero da lo mismo. ¿A ver? No. Ya, pero sabís que no, lo están matando, no se han desgraciado. Están poniendo las peores fotos de él. Pero acá está el título, gordo, pero enamorado. Eso pasa con el amor. Cuando se enamora, siempre sube de peso. Sí, es verdad. Es verdad eso. Es que esa foto está horrible. Era como salpate antes. Oye, lipofídica Luis Miguel, lipofídica. Nada más. Lipo, lipofídica. Anda con la chiquilla, güey, es buena moza. No, es como canta y se mueve y aguanta toda la cita. Oye, está volatando por el leado con esta chica de 20. Era guapísima, o sea, la de 50. La de 50. Y después por el leado con Talía. ¡Y con Talía! Y después por el leado con la madre de sus hijos. Y después con Kenita. O no, eso no se sabe. Bueno, y... Esa es la más verdadero. Y dicen que debutó, casi debutó con Lucía Mendes. Digo, casi debutó, que parece que debutó un poquito antes que Lucía Mendes, pero también tuvo con Lucía Mendes. ¿Cómo que debutó? ¿Con Lucía Mendes? Pero claro, muy chico era. ¿Pero cuántos años tiene más Lucía Mendes? No tengo idea, pero es parte de la historia de la parándola mexicana. El Sol de México. Sí, por Lucía Mendes, pues señor. La misma de la mierda. Ahora, ahora, muchachos, todos sufren. Si Luis Miguel sufre con su sobrepeso, que Zapata tiene la solución, Arjona sufre porque le critican las letras. Yapo, y ellos son cantantes, deberán estar en las canciones de los interesantes. Es un momento importante. Es un momento importante. Es un momento cerrado. Vamos a revisar el detalle de las letras de Ricardo Arjona y también que está pasando con Luis Miguel. A la vuelta, vamos a empezar. Regresa. Una pausa y ya volvemos. Estamos abiertos, muchachos, ya. Haciendo esta comparación, ¿qué te escuché? Ricardo Arjona, Luis Miguel, los dos, en el tres recitales, ya de alguna manera listos en nuestro país. ¿Por qué? Sí, porque dicen que van a un cuarto. La verdad es que en Twitter, en Twitter está la escoba. Hay algunas que defienden a Arjona, otras que defienden a Luis Miguel. Algunas chiquillas que me cuentan en Twitter que incluso cuando viene Luis Miguel se gastan el sueldo por tener la mejor entrada. Por verlo ahí, ahí cerquita, mientras que otros dicen, ¿cómo lo van a comparar a Chupete de Fierro con ese guapísimo Arjona, macho, rezo? Y no solo por lo guapo, por ejemplo, en general como que nos dicen que Luis Miguel no hace sus canciones mientras Arjona es compositor. Ya, ya, sí. Puede ser, hay un punto ahí. Ahora, yo creo que componen con... Bueno, hay algunas que cuentan que Luis Miguel es demasiado cebolla mientras que Arjona no. ¿Y no te pueden gustar los dos? Sí, creo que sí, hay gente que le gustan los dos, pero es poca. Pero es que se tiene que ver, se tiene que ver. Pero es como la tipo de no. Pero haz de ver. Si te gustan los dos, haz de ver. Musicalmente no se parece. No, pero pareciera... Pero son románticos, pero no se parecen. Tiene un... Claro, y a más a más Luis Miguel ha ido como buscando otro estilo musical también. Ha sido muy bien, no se ha quedado solo en la... Bueno, hablemos de la poesía de Arjona. Ok, vamos comparando. Revisemos alguna de las frases memorables del poeta La Cosa Siempre que le llaman de cuneta basado por navegados. Ya, no lo chocó completamente. Atención, vamos, esto es lo que hicieron. Arjona, es su poesía. La cigüeña se suicida. ¿Y estás tú tan deprimida? Buscándole una explicación. ¿Qué es tu vida más grande? ¡Está hablando de la menstruación! Claro, porque la cigüeña se suicida porque no hubo guagua ese mes. Y pinta un cuadro impresionista en la sábana, ¿no? ¡Exacto! ¡No, claro! Es como un Jackson Pollock, como que tiene un chorro de sangre. Igual, esa parte de rima. Eso lo dice él, eso es lo de la rima. Pero ahí seguió, ¿verdad Arjona? Que básicamente el tema, que todas las mujeres nos llega una vez al mes, y que todas las mujeres de repente tenemos la ilusión de ser madre, y cuando nos llega a la menstruación nos deprimimos. Pero lo que tú estás dando es un punto de vista interesante y sensible. ¿Y eso es lo que dice? ¡No! ¡Es lo que dice! Pero además, perdóname, yo tendría que avisarle que no todas las mujeres queremos ser madres, también hay mujeres que no les interesa uno. Pero él le está cantando aquella que se deprime cuando le llega. Sí, eso lo entiendo. Y por eso le dicen el trovador de las cosas cotidianas también, ¿no? Porque algo se pasa todos los meses. Ahora, no sé si le haría una canción, te digo al chico. Pero mirá, de vez en mes, una cigüeña se suicida, y ahí estás tú tan deprimida buscándole una explicación. La rima, insisto. Dicimos que se bajonean esos días, o le pasan a ti, tienen cambios hormonales. Es que no sé si se refiere al cambio hormonal, o si se refiere a una mujer que definitivamente... Mira, es que quería estar embarazada por eso. Ahora, sirve para las dos, pero... Mira, por ejemplo, existe una gran artista conceptual, esposa de Lou Reed, que se llama... Esa misma. Lori Anderson. Y que ella hablaba respecto a los cambios sobre los ciclos de mes chueles, y era mucho más interesante, porque muy inteligente. Bueno, no jodoro. Él decía, de hecho, decía, no te me acerques, ando con la marea alta. Decía cosas así, que era más choro, era más bacán. Era más choro, mira. O sea, bueno, era más interesante. Perdón, perdón, perdón. Mira, esto, por favor. La música tiene la magia de trasladarte a otro lugar. Por ejemplo, voy entre un café y zona baljona. Me trasladé a otro. Claro, claro. ¡Pirotalo! ¡Polera! 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 Eso es polera. Anda, o un Twitter también, que yo no encuentro su profesor, que dice, si a usted le llega un mail que dice, video de Arjona, tenga cuidado. Efectivamente, puede ser un video de Arjona. Pero, pero, oye, por algo, nosotros... Aquí hay harta crítica de Arjona, pero Arjona llena estadios, y 60.000 personas no pueden estar todas equivocadas. No, para nada. La Nina que le explica, una dice, por ejemplo, salfate, si lo pintas así, es asqueroso. Pero como lo habla Arjona, es distinto. No es lo que dices, es como lo dices. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No es que lo encuentre vulgar, lo encuentro asquerosamente sencillo y básico. Lo encuentro que no, no hay ningún trabajo. Ya no está aquí, te di más, Arjona. Bueno, pero me cae mal. Bueno, le puede decir que en realidad no me haga caso porque a mí me cae particularmente mal. Pero, ¿sabes qué más? El arte también es súper subjetivo. Si a ti te llega bien. Sí, pero, ¿sabes qué? Debo decirte algo, y luego de haber enseñado, digamos, cátedras de eso mismo. Toma. Existe arte, por supuesto. De hecho, si yo pinto, hago una interpretación, esto es todo arte. Pero esto es capaz de estar en un museo. Eso es cualquier cosa. Porque, finalmente, porque lo hay bueno y lo hay malo. Ya, eso es un error que ahí me enerva. Vamos con otra. Vamos con otra. Vamos al otro. Atención, amigo mío. Vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocan se hace más de un mes que no me pongan. Bueno, es real, debería más que bonito, es real, digamos. Y me he dicho eso también. Es un peli piel de culebra, te dice. Es una realidad que sufren miles, millones y cientos de millones de hombres a lo largo y ancho del mundo. Perdona, no solo hombres, también mujeres. Ah, bueno, así también. Sí, o sea, no tiene que ver con el género ni con el sexo. pero como lo canta él. O sea, con el sexo, claramente, pero no. Esa parte me gusta a mí. Son tanto los defectos que me tenías en la cara que al principio eran perfectos. Es decir, lo que antes te gustaba, hoy nos separa. Exacto. Te sabe las letras. Como por ejemplo, bailar con ella cuando estabas conociéndola o pololeando y hacía que imitaba a algún artista y ella se reía. Claro. Y ahora, ay, por favor, y te da la espalda. Es un ejemplo básico. El tipo que es súper sociable. El tipo que estás conociendo que simpático es. Se lleva bien con todo el mundo y después ya, pues déjate de conocer gente. Cosa raro. Y deja de ser pinta mono y ya no está en edad. Ya no está en edad. Es un ejemplo de lo que está aquí. ¿Qué pasa usted? ¿Qué pasa usted? ¡Otra! Por lo que me cuesta la vida, tú sabes que yo recibo tanta información. Oye, aquí hay una que la defiende y que la va a leer. Pero atención, dice lo siguiente. Y yo podría decir y dame tus lágrimas para hacerme un collar y dame y cortate las uñas para limpiarme las uñas. Es que todo vale. Es como que mire juntas y es como decir y dame tu taza para darte un beso cuando tú estás donde estás viendo los labios. ¿Qué estoy inventando? Salfate, ¿cuál? Y se supone que eso la lavan. Es como un monumento a la creatividad y todo. ¿Y cuál es lo que pasa? Y aquí está inventando cosas chachas. No, simplemente digo que no está mal. ¡Qué malo! Salfate se puso de pie. No, eso no se puede decir. Es malo. ¿Por qué? Porque es tremendamente sencillo. Es demasiado volado. ¿Y cómo hay otro artista que dice de... ¡Wow, wow, wow, wow! Es que Salfate te vamos a convencer. Te vamos a convencer. Vamos a una nueva frase para convencer a Salfate de Carjona es bueno. Mira. A ver. Picharlo de política con tu cepillo de dientes. ¡Ella se fue! ¡Ella se fue! Y me enciendo un cigarrón. ¡Pero me encienden o no! ¿Qué significa eso? Porque ella se fue. ¡Ella se fue! Empiezas a tomar la única pertenencia que te queda de ella que es un cepillo de dientes. y yo le noté un día y yo agarro su destacador tan propio de ella y diga y echarlo de él el programa con tu destacador. ¿Y qué? ¡Porque le ha hecho de menos! Y ahora la parte buena ahora... Oye, no estoy tan solo quien te diga con quien me fuiste no estoy... No estoy... Ni puedo cambiar el gusto a nadie. No estoy para eso, pero simplemente quiero dar mi opinión porque me cae mal el timo. Pero Andrea dice Alcona se sienta con un diccionario de sinónimo a antónimo a escribir lo peor para mi gusto acompáñame a estar solo en la canción. Claro. Ahora, esta canción que estamos escuchando es que él se le cree pensando en la historia de cuando la pareja muere y pasa al más allá y él extraña desde la ausencia ¿Puedo tratar de interpretar a Salfate en su crítica? Por favor. Tal vez lo que Salfate trata de decir creo yo que por lo menos lo que yo interpreto es que decir lo simple, lo sencillo, lo popular no tiene que ser fácil. ¡Ah, no! Quiero saber por qué no están pelando este gran normal. Sí, vamos minando así de la parte artística pero no, los felicito por todos los concertos del día. Es que es grande este barrio, grande. ¡Grande! Ricardo Arjola en Miami los amigos míos. Tiene una canción de Arjola. ¿Cómo anda Ricardo? ¡Mujer! ¡Ahí está! ¡Mujer! 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 Hay que terminar, terminar, terminar Y si habitaron la luna, había más astronautas que arenas en el mar Hay que quitar el espacio, que historias en un bar En un bar, porque dejar Si eso es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, los que nos miran podemos Si no podemos no existe Si no existe, no inventamos cuando ustedes no pueden Otro comentario, miren, atención Lo peor de Arjona es que esas letras son tan gordas Que uno se las aprende Y eso es, por eso no se las sabe ¡Gaviota! 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 ¡Hay gaviota de madera para Ricardo Arjona! ¡Grande Arjona! ¡Muchas gracias! ¡Grande Arjona! ¡Gracias Ricardo! ¡Nos vemos en un segundo abrazo! ¿Cómo de esta actuación de Arjona ha cambiado un poco tu percepción? ¡Nostalgia! ¡Gaviota! ¡Gaviota! Ahora, yo les cuento algo No, una vez yo sentada en el lobby del Hotel Los Higgins Y ahora, de repente yo estaba sentada así Y veo Arjona, veo así un grupo de periodistas Y Arjona como 20 centímetros más alto que todo Debo pensar que es riquísima Perdón, pero tenía que decirlo Oye, solo quiero decir que es para, como dato, es uno de los pocos artistas En un gremio que es tremendamente generoso Donde le hacen Juanes, Juan Luis Guerra, quien tú quieras Le hacen la ley del hielo porque lo encuentran así insoportable Su música ¿Quién te dijo eso? ¡Chiva, ha pasado cuántas veces! ¿Quién te dijo eso? ¡Ya no tiene hueso! ¡Ya! ¡Atención! Que alguien me explique a qué se refiere Arjona con la siguiente letra Por favor, yo le he hecho, mira Mira Todos mis defectos se celebró cuando te vi partir ¿Me explica cuándo fue? El funeral de todos mis defectos O sea, cuando mis defectos mueren ¿Me tengo entendido? Se dio cuando te vi partir O sea, cuando tú te fuiste ¡Yo mejoré! ¡Murí de donde se acababa! ¡No, no, no! Porque él dijo, claro O sea... En el fondo... No, es que yo creo que no es eso Yo creo que básicamente es Tú me tratabas tan mal Y encontrabas nada bueno en mí Que yo era tan malo Que estaba lleno de defectos Que cuando tú te fuiste Ya no estoy... Claro O como dice la Ale Que... Todos mis defectos se hicieron conscientes Cuando yo no te tenía Yo creo que es más eso Yo como que te fuiste y entiendo por qué ¿Por qué te fuiste? Pero mira Melisa Aguilera te dice algo ¿Qué dice Melisa? Y me dice que por favor te lo diga Ya, ya Vamos Melisa Cállate Sus letras pueden tener coherencias e incoherencias Pero hay que escuchar toda la canción para entender Ah... Me parece Me parece... Me parece... Me parece... Me parece... Es que nunca más en la vida Alguien se va a compararlo con José Manuel Serrat No, no... Que es un maestro... No, eso no te lo permito Que es un regalo del cielo No, no, no... Y con Perales... Tremendo... José Luis Perales maestro Maestro también... Gran compositora... Que le compone a otro Sí, lo... Aljona no la compone a nadie Atención ¿Tenemos otras frases? ¿Cata es nomás su canción? ¿Tenemos algo más? La Loreto que es fanática de Aljona Y tú creo que ya lo aclara A ver... Sí, a ver... Mira... Sexual... Pero me gusta verte andar en huevos Al compás de tus pechos aventureras Víctimas de la gravedad Víctimas de la gravedad O sea... O sea... Perdón... Párenme ahí... Perdóname... Perdón por el horario... Se le cayeron... Perdón por el horario... Pero lo que está cantando este hombre es a su polona Que cuando baila... Le bailan las tetas también... O sea... Se le apotó... Y se le cae nada más porque... Exacto... Y aventurero se apotó... Para defenderlo... Para defenderlo... Recién hicimos una comparación entre Julita y Fran Durraga Y... ¿Quieres decir que la gravedad hizo algún efecto conmigo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Isaac Newton versus Julia Bial Déjenme terminar con mi argumento... Ustedes dijeron... Todos... Los tres... Aquí... Los escuché decir que eran mejores las... Pechugas naturales Sí... Todas las pechugas naturales... Todas... Se caen con la gravedad un poquito... Ahí dice que las vaya a tener por las rodillas... Pero... Tiene su movimiento... Pero hay ciertas cosas... Hay ciertas cosas... Yo he escuchado... Ah no... Por lo que me han contado... Hay ciertas cosas... Que por obvia... A las mujeres no les interesa escuchar... Sí... No... Perdona que... Exacto... ¿Por qué? Porque finalmente... Finalmente... Arjona no le canta a la modelo... Le canta a la mujer como una... Sí... Claro... Pero si... No la canta a la mujer perfecta... Le canta a una que... Después de caer un chico... Ya pero... No... No... Tú Arjona se lo aceptas... Pero te apuesto que a tu marido no se lo acepta... Grande Felipe... ¿Qué tiene que ver mi marido en esta conversación? Claro porque... Claro porque... Me imagino que él te habrá visto lo que está diciendo Arjona... Se la vio bailando... Se la vio bailando... No... ¿Quieres decir que me marido quiere que yo me ponga ese licor y me las levante? No... No... Que te va a decir tal vez una obviedad por el paso del tiempo... Que a todos les pasa... Y a todos... Todas y todos... Pero tú no querías escucharlo por muy obvio que sea... Y él está diciendo una obviedad ahí... Y que además molesta... Claro... Claro... Eso... Bueno... Vamos a dejar de cansar Arjona y Arjona que de todas formas arrasan... Total... Estamos dando un nuevo concierto... Y vamos a ir a otro tema que nos atañe a los hombres chiquillas... Pero... Nosotros creíamos que era muy propio de ellas... ¿Qué? Es muy difícil ser mujer... Pero de alguna manera los hombres y específicamente los futbolistas lo han puesto de moda... ¿Qué? Esto de sacarse las cejas... Sí... Hay varios futbolistas con... ¿Dibujarse las mierdas? ¡Ay, qué dolor! Mira... ¿Por qué está tan de moda el que los hombres no saquemos las cejas? Tenemos, ¿no? De nuevo conversamos... ¿Sabía usted que hoy en día una de las modas en los hombres es depilarse las cejas? Olvídese que ser cejismundo es sinónimo de masculinidad... Hoy los hombres llegan hasta centros de estéticas pidiendo rasurar sus cejas... Tiene harto hombre, de hecho está como más de moda... Las tendencias lo hacen por una cosa de estética... Pero sí recibimos habitualmente muchos hombres jóvenes y también adultos... Tal como lo dice la experta... Hoy los hombres por una cosa de vanidad llegan hasta estos centros para verse mejor... Y son más preocupados de su apariencia... Por una cosa de... Claro, de verse bien, de preocupación... ¿Y está bien que los hombres nos preocupemos de ese tipo de cosas? Obvio que está bien que se preocupen... También tienen que preocuparse... También tienen que verse lindos... Con una piel sana, preocupados... Claro... Dejando cejas como estas... Oye Pau, como que mis cejas... Son como de caballo... Sí... Yo encuentro que de caballo... Oye... Pero hay alguna posibilidad de arreglármela... De verme un poco más bonito... Sí, obvio... Podemos arreglarla... ¿Y cómo me dejarías? Como un alcohol... ¿Por qué quiero tirar más pinta que Onur? Me someteré a la depilación de cejas... Lo malo es que nadie me dijo que era con cera... ¿Te gusta estar tranquilo, Paulina? Muy tranquilo... Estás en muy buenas manos... Perfecto... Vamos a ver entonces... ¡Vamos! Todo sea por tirar más pinta que ese alfate flaco... Ahora... Relaja... Y una más tira... ¿Dolió? Sí... Y podemos... Todo es tira... Sin tira... Ahí... Ahí... Y repite... Depilación de cejas en hombres... Una tendencia que ha ido en aumento... Y se llenan los centros de estética... Pero no solamente yo voy a depilar las cejas... Sino que ustedes muchachos que están en el estudio... También lo harán... ¿Quién será primero? Eduardo, Felipe o Salfate... Veamos a continuación... ¡Excelente señoras y señores en nuestra sección! ¡Qué difícil es ser mujer! ¡Difícil ser mujer! ¡La venganza de todas nosotras! Porque nos tenemos que sacar las cejas para vernos mejor... Es una preocupación... Yo tengo unos... Todo esto ahí aumentando entre los hombres... Los pelos largos... Quizá los reguetoneros influyeran en esto... Que los hombres se juzgaran más las cejas... Estoy asustado... Los futbolistas... Hay muchos hombres en televisión... Incluso... Rostros que se sacan las cejas... Sí... Sí... Y llegó el momento... Estamos con la chica... ¿Estoy asustado? ¡Perdón! Oiga ya... Bueno... Se asustó... Eduardo... ¿Cuál de ustedes va a ser el primero? ¡Ya lo haré! ¡Ya lo haré! ¡El público lo pide! ¡Felipe! 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 ¡El público lo pide! ¡Felipe! 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 La cabeza acá ¿no? Sí por favor... Si fuera posible... La cabeza ahí... Por favor... Pasen chiquillas... Es todo suyo... Me quedo chica la cabeza... Es cada vez más común que los hombres... Vayan a hacerse las cejas... ¡Sí! ¡Ah perdón! ¿Y qué piden? Algún estilo en especial... O que les saquen los pelitos que sobren... Que se las tejen delgadas... Sí... Es un poco darle... Definición... Definirlas bien... A lo mejor no tan... No tan delgadas... Porque hay mujeres que sí les gusta más delgadas... Los hombres más que nada... Definirlas... Pero hay hombres que... ¿Cómo es la mejor manera de sacarse las cejas? ¿Con pinzas? ¿Con ceras? ¿Con ceras? ¡Ah! En el caso... Paulina es la que... Es ella la que hace la debilación... Paulina... Ella es la que hace la debilación... Paulina... ¿Cuál es la mejor manera de depilar las cejas? Con cera... Con cera... Con cera... Justo... ¡Con cera! En el caso de Felipe... ¿Qué es lo que podemos hacer? Felipe... Mira la cámara... Ahí... Ahí... Ahí está, mire... ¿Qué es lo que le podemos hacer a Felipe? Porque al medio... El medio es unisecular... En el caso de Felipe... Solo vamos a retirar el exceso de pelitos... ¿Y a dónde hay exceso de pelitos? Vamos viendo... Te ayudo... ¿Y ya? Abajo... Y un poquito acá arriba... Un poquito acá arriba... Ok... Manos a la obra arriba... ¿O sea soy segismondo yo? ¡Ah! Eh... Vamos, Juli... No, no manejo por ti... 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 ¡Me la sacan mal! ¡Oh! ¡Te dejaron un ojo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? Felipe... Sin apretar tu ojito... Sin apretar tu ojito... ¿Está nervioso Felipe? No... Me duele... ¿Te quema? Me duele... ¿Pero cómo te duele si no te han salado? Me quema... ¿Hay que soplarlo para que se enfríe? Me quema... No... Oye, pero parece que... Atento, atento... ¡Oh! 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 No, nada... Todo perfecto... ¿Está bien? Todo perfecto... Mira, mira... Así quedó, así quedó... ¡Ay! ¡Siéntate, siéntate! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Y a dónde va que vamos a estar? Espera, esperate... Aquí se vea la diferencia entre uno y otro... ¡Va llegando! Me hace falta... Ya, pero deje a los marejitos por los perros... ¡No! ¡No vete el ojito fuerte! ¡Ay, Kiki! ¡Pero sí! ¡Es que es el consejo! ¡Oye, qué así! ¡Vamos, otra! ¡La otra, la otra, la otra! ¡Oye, Kiki! ¡Otro mejor! ¡No, la otra! ¿Cómo de quedar disparejo, eh? No, pero una ceja peluda... Una ceja pelada, ¿no? ¿Para ella de nuevo, no? ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Hacia mí! ¡Ojo! ¡Oye, duele menos con ser aquí con pinzas! ¡Sí! ¡Con pinzas y el más doloroso! ¡Oh! ¿Felipe alguna vez te había sacado el ceja? ¡Sí! ¡No! ¡No, perdón! No, me habían cortado así como con tijera acá en el canal, pero... ¡Ah! Sin besos... ¡Besos! ¡Dale un besito! ¡No! ¡Pero que estoy nervioso, pues! ¡Ya! ¿Qué va a secar? ¡Y va a doler! ¡Ay! ¡Pero no apriete! ¡Oh! 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 ¡Qué valor! ¡Oh! ¡Mira la cámara! ¡Ahí! ¡Mira la cámara! 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 Paulina, ¿esto se lo hacen como para enmarcar mejor el rostro y para que los ojos se vean mejor? Para enmarcar el rostro, para tener una mirada mucho más limpia... ¿Te sientes con una mirada más limpia y más sexy? ¡No! ¡Yo no le enseñé a mí! ¡No! 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 Oye, quedó pero como un poquito guagua. Oye, ¿y el tercero? ¿El balazo que te llevó? Que no es una barriga que la otra. No, no, no. ¿Estás ahí? ¿No es la bolita? Yo creo que hay que repasar. Es maldadosa, hay que repasar, sí. Hay que repasar. Voy a ir al switch con la cuestión de cera. Pablo, venga, voy a ir al switch con la cuestión de cera. Baja la cabeza. Yo creo que también habría que, de alguna manera, adelgársela. Sí, adelgársela. Esto, por lo menos una vez al mes, las mujeres lo hacemos. Así que... Ya, no quiero ser mujer. Es difícil. Qué difícil es ser mujer, ¿no? Es muy difícil. Y esto lo hacen en todas partes del cuerpo. Sí. Quiero hacer un homenaje a mi mujer. Que es así, una santa. Cuando yo le pido... Rebaje complejo. Pienso que la mujer tiene una piel mucho más suave. Quédate suavecito, Pablo. No, yo creo que hay que adelgazársela un poco. Oye, ¿y esa mancha roja es...? Es porque retiré el pelito. Es porque sacó el pelito. Sí, sí. Oye, para la mujer. Y así a nosotros... No, porque a veces, acá en medio, generalmente, es con cera. Y acá con pisa. Sí, porque ahí duele el párpado. Es el pelito que me saco con pisa. ¿Qué le pasa, Duerto? ¿Qué le pasa, Duerto? ¿Qué le da la mujer? ¿Qué le da la mujer? ¿Qué le da la mujer? ¿Por qué no? La mujer quiere que me queden como a ella, la ceja. No, yo soy yo. Pero te va a quedar bien con pisa. El ojito está cerrado. ¿El ojito? Está cerrado. No, que nunca lo he hecho. Yo me he hecho una saca con ceja por mí. Está cerrado el ojito, lo juro. Pero mira, Felipe, mira. Qué difícil ser mujer. A ver, mira. No, es que te quedó una más gorda que la otra. Hay que emparejar. Hay que emparejar, Pauli, yo creo. No, falta. No, falta aquí. Falta. Hay que arqueársela un poquito más. Prefiero hacer el tiempo, lo juro. No se la usa mal. Los hombres usan las... Pero no queda como un ojito. No, porque no tiene que tener un aspecto. De venir. Ah, sí, sí. Tenemos que mantener. Es que tiene un aspecto femenino. No, como, como. No, como maquillado los ojos, mira. Sientes como raro. No me alcanza a ver, Loreto. Tú me dices, si hay que hacer más, hacemos más. Yo creo que hay que hacer un poquito más. Si está subiendo, hacemos más. Porque si estamos bajando, dejémoslo de aquí. Porque tengo un ojo lloroso. Está llorando. Oye, pero que hoy es ritaísimo. Hoy. Está llorando, de verdad. ¿Esta piensa en qué se ocupó antes? No, no me digas. Y Felipe se está arreglando ahí. Sí, vos. Te estoy re-tocando, perdón. Huele de los crepos, huele de los crepos. ¿Qué quiere, se que le mando a Pauli? Sí. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Es que queda como raro. Vamos, Pauli. Está ahí gozando, Julián. Ya, que recibo este. ¿Por qué? ¿Dónde va a sacar de arriba? No, arriba no. Solo a los hombres se les saca de abajo, de arriba no, Pauli. No, 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 no. No, de abajo no. Estoy abajo. Ah, ah, ah. Ya, pero eso es mi oño. Aguanta. Oye, esto lo hacemos todas las mujeres. Qué dolor. Por culpa de ustedes, que no nos quieren ver peludas. Está llorando. Pobre sí. Oye, pero está llorando. Pero a ver, el único de acá que me va a contestar que sí es Felipe. Pero a ti, a ti, a ti, a ti, Eduardo, ¿le gustan las mujeres con cejas? A mí me gusta con pelitos. A mí me gusta con cejas. Son mentirosos. Y ojalá, si potetú es rubia y las cejas bien ojo. Sí, es con un tren. Exacto. Mientras tanto, Eduardo se queda sin cejas. Pero hay otra parte del cuerpo donde te apuesto que no te gustan tanto los pelos y duelen harto más que las cejas. Perdóname. Tú te re... Ah, sí, claro. Perdóname. Sí, claro. Además, esos son más rebeldes. Eduardo, ¿qué pasa, Eduardo? ¿Qué duele harto, ah? ¿Sabes, mujer? Eh, difícil. Pero todos quedan como un chao, igual. Eduardo, sí. Ya que tenemos la ceja acá, le vamos a aprovechar. Oye, eh, dejo. El público lo pide. Ya tenemos dos hombres. Y nosotros tenemos al público. Sí. Lo más gracioso es que parece que realmente te hubieras pintado. Sí, es como si te eches... Claro. Pero se te atendó la mirada. Tan delicadito. Sí, y las bolsas del párpado. Están al aire y más. Tengo cero en la nuca. ¿Cómo se dan al aire? Y ahora el plato fuerte. Salfate, por favor. Lo que usted estaba esperando. Llegó el elemento. El más delgado de este equipo. El que odie a Arjona. ¿Usted es fanática de Arjona? Goce este momento. Con 15 kilos menos. El que odie a Arjona. Y ahora sin pelos. Salfa. Hizo sufrir a la mujer. Es que... Arjona. La venganza. Me quiero. Vaya. La venganza de la mujer. Ya dejé de llorar. A ver, espérate, pero... Ya, pero mi... Esa es la verdad. Arjona, es una canción sobre la de Pilar. Uy, que duele. Pero... Necesitaré. Sí. Sí. Por lo tanto, que te pongo a hacer un look siempre en los salfate. Ya que te pelas en la feita, vamos a sacarla seca. ¿Está listo? No. Vamos, salfa. ¿Vámonos chuguitos? Ay, no, no, no. ¿Vámonos chuguitos para que se le pase? Sí, no, no, no. Me gusta que no raje la pechuguita ya. ¿Qué parte... Antes, muerta que es sencilla. Ya, salfa, que piensa. Ya, ya, pero en esa... ¿Qué me haces? Sacarla seca. Es sencilla. Pero no me la saca. No, no, no. Está caliente. Ah, ya aguanta. A la guapa. ¡Eh, eh! ¡Oh, oh! ¿Qué le pasa? ¿Por qué levanta la guanita? ¿Por qué huele? Una cosita ahí. ¿Le viene como una Mariana Marino? Sí. ¿Le viene una Mariana Marino? Vení, no sé cómo. Entre Mariana Alcalde y Mariana Marino, por ahí. ¿Cómo lo sé, hijo? No, te veis menos. ¿Qué me sacaría? Oye, sí. ¿Sácalo en más? Sí. ¿Sácalo en el mes? Sácalo en el mes. ¿El pecho se también? No, el rebaje. El pecho, el pecho. El rebaje. El rebaje, sí. Oye, ¿cómo te has ido linda? ¿Estás peleando? ¿No te has ido a hacer ninguna cosa? ¿Por qué? No, oye, ¿cuándo tengo que venir de nuevo al próximo mes? ¡Ay, guau, guau, guau! ¡Ah, guau, guau! ¡Ah, guau, guau! ¡Flaco y sin cejas! Imagínate. A ver, mira. Ahí. Ahora sí que va a aparecer... Pero mira, ¿qué? Perdón. ¿Parecer roquetonero? No, ¿cómo se llama? Vamos, mamita, rica, rica, vamos, mamita. Yo sacaría un poquito más. Tardujero. Bueno, vamos. Tardujero. Sí, y acá puede ser en el medio que tengo. Puede ser. Sí, no, un poquito. Sí, en el medio. Un retoque. En el medio, sí. Un retoque. ¿Sabes qué? No me gustó esto, fíjate. Yo escucho que quería ver un rebaje. ¡Ay! Mientras Eduardo coquetea con la presidenta del canal, ¿no? Mira, mira. Un mono, maravilloso. ¡Un mono! Mira, ¿por qué muestra la guata? Porque le van a hacer un pequeño rebaje. No, ¿por qué me gustó esto? Pero entonces, dime que estamos subiendo. Dime que estamos subiendo. Que me duela, que me duela. Que me duela. Pero pégame, por favor. Quépame, quépame. Quépame, pero dime cosas. ¡Ah, es que me duela! Pero por Dios, ¿por qué se quita a la niña y le está sacando a la papá? No, pero apúrate que se me va, se me va. ¡Ya! ¡Apúrate! Se va a caer en la camina. Ay, pero apúrate, está caliente. Ya, pues, está caliente. Está caliente. ¿Yo está caliente? Sácame una duda. ¿Estos dragoncitos que se están saliendo por ahí? ¿Eso se pueden sacar cómo? Con pinza, con cera. ¿Con pinza y con los de ahí? Sí, los de ahí de aquí. No, no, no. ¡Qué dolor! ¿Sabéis qué? Yo creo que ustedes todavía no saben nada respecto al dolor de la cera. Yo creo que... ¡Sálpate! ¡Sálpate! ¿Sabéis qué? ¡Sálpate! ¡Mira! 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 ¿Sabéis que Julia Sálpate lo ha disfrutado demasiado? Yo creo que si ustedes quieren pensar en nosotras, claro, la ideal sería que se depilara el rebaje, pero no se puede. ¿Por qué no? 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 ¿Eso de la espaldita? La axila. ¡No! 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 No es chiste. En esta sección de qué difícil es ser mujer una vez, lo terminamos. ¡Oye! ¡Qué alaraco duele! Y lo que realmente duele es la axila. ¡Laxila! Nuestra amiga Pauli dice que duele más el tobillo. Pero como somos buena onda nosotros, las mujeres presidenciales en el video, le vamos a decir cuál de estos tres machos es capaz de depilarse las axilas para que vean lo que vivimos. No, yo quiero ir con mi mata. ¿Quién va? No, yo quiero ir con mi mata. Yo creo que lo juntos es a la suerte, al azar. ¿Sí? ¡Cachipum! ¡Cachipum! ¡Vamos! ¡Felipe con Eduardo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! ¿Musica sexy? ¿Cuál es la tita que eligió, zalito? Es que, espérate! ¿Me voy a sacar la tita? ¿Me voy a sacar? No, me voy a sacar la tita. Las dos. Se tiene que sacar todo, dice. Las dos. ¿La tita. Paulina dice que todo. ¿En público? ¿Cuál? ¡AXila quiere? ¿La derecha o la izquierda? ¿La izquierda? ¿Qué dicen ustedes? Derecha, izquierda, la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Estás contento? Estoy muy angustiado, muy angustiado. Ahora, una pregunta, Sarfate. ¿Nunca te has depilado la axila? No. Se puso nervioso. No, me la peino, de hecho. Me la peino. Mira. Está muy bien. Mira. Esparta. Felicidades. This is great. Venga para acá, Rodrigo. Rodrigo, mira, ven para acá. ¿Usted, papito mío, pulito de mi corazón? Estamos bailando, miéntro. ¿Nada? Oye. Tiroso. Ya, dispuente la verdad. No, 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 no. Ha llegado un momento. Siempre en la vida y una primera vez. ¿Con bono, bono, bono? ¿Con bonito, bonito? ¿Con bono? ¿Con bono? ¿Con bono? ¿Con bono? No, ahora te quebrás ahí. Acá, ven. ¿Con bonito, con bonito? No, llega a la cámara, pero está loco. Mira, corre para adelante, corre para adelante. ¡Corre para adelante! ¡Corre para adelante! ¿Ya cómo que me echáis la foca ahí a ver? ¿Se has depilado alguna vez? Ando depilado entero. Y no es chiste. En una época se creía arjona y se depilaba. Sí. ¿Por qué te dicen Brazilian Wax en la sala de cámaras? La manera no lea, pero... ¿Quieres venir un momento ahora? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Papuere! ¡Papuere! No puedo repetir lo que me están diciendo en la oreja. ¿En serio? ¿Pero por qué tan en serio? Oye, ¿por qué? ¿Quién? ¿Quién y Barbie? ¿Ah? Vamos a otro. Por lo tanto, me he cortado, permiso. ¿Dónde está el rojo? Deja a un lado de la... Guacho, ven. Guacho. Rodrigo Auger. Ven. Auger. Ven para acá. ¡Por acá! ¡Ya, por fin! ¡No! Dice Auger. ¡Auger, ven la cara! ¡Intruso, intruso! ¡Auger, venga! Eduardo, no vayas para allá, viejo. No te vayas a continuar. ¡Augera, pica piedra, pica piedra, pica piedra! Mira lo que te voy a preguntar. No te voy a preguntar si estás depilado porque yo sé que sí. Sí. Estás depilado por el ciclismo. Claro. ¿Pues ahora? ¿La pre... entero? Sí. En Viña se pasea por las playas... Brasileñas. Brasileñas, sí. ¿Te gustan las mujeres depiladas? Sí. ¿Qué parte no soportas de una mujer que no se haya depilado? ¿La axila, las piernas, el rebaje? La axila. ¿La axila? Sí. La axila. La axila. Pablito. Es por eso que llegó el momento que Eduardo de la Iglesia se depila la axila. ¡Pablito! ¿Estás comiendo azúcar para controlarse? No, Pablito no. Pablito no se ha depilado nunca. Me consta. Bueno. Vamos. Eduardo. Parece un rocito. Vamos. 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 Muestra la axila. La axilona. A la cámara. Tenés el pelo, te pasaste. No, 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 qué terrible. No, qué terrible. Es el lo más parecido al botón. Me da pena que nuevamente en televisión te me ha dado de mi axila que la han cortado. ¡Fea! ¡Peluda! ¡Ochentera! ¡Pauli! ¡Me corté, tinto! ¡Paremos, paremos en esto, Felipe! ¡Paremos en esto! Ahí estábamos bailando con nuestra, perdón. ¡Pauli! ¿No sería mejor cortarlo? ¡Ya, premo ordinario! ¡Oh! ¡Paremos en esto! ¡Paremos en esto! ¡Paremos en esto! ¡Paremos en esto! ¿No sería mejor cortarle un poco el pelito para depilarse, no? Eso mismo pensaba yo. ¿Le voy a tirar mucho? Con una tijerita. ¡Con una tijerita! ¡Sí, con una poa! ¡Una poa! ¡Córtame los pelitos! Porque si se lo tiramos así le va a doler más. Le va a doler, pero ya tortura china. O sea, si le cortamos los pelos, ¿le duele menos? Un poquito menos. ¡Córteme los pelitos! Para que muanten dolor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Está listo para servirse! ¡Al palo! ¡Juegos! 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 ¡Levante! ¡Levante! ¿Te está diciendo la fama? No, es que tiene que ser esa. ¡Sí, vos! ¡Cámbiate la punta de la canta de salfaz! ¡Oh! ¡Hijanía! ¡No, perdió! ¡Los quebraditos! ¡Los quebraditos, Felipe! Pero ahora no estás durando. No duele. ¿No te duele ahora? ¡Ay! Esos que parten así, te miran así. ¡No, no, no! Esto va a doler mucho. ¡Ah! ¿Por qué uno se acorde a películas porno con esto? ¡Ya, güey! ¡Ah, perdón! Una pregunta. El huerto hace poco se acuso, Botox en la axila, ¿no hay ningún inconveniente? Ninguno. Ninguno. ¿Cuando tiene la cera no va a salir con Botox y todo? ¡No! Ahora que tenga capa normal. Oye, se están haciendo un favorito. Tienen las puntas partidas. ¿En serio? ¿Cuánto cuesta esto para las mujeres que están en la casa? Dos mil pesos. ¡Ah! Dos mil pesos. Pero las dos axila o una nomás? Las dos. ¿Qué es como que los hombres se depilen? Gracias, Felipe. Las axila. ¿También? Sí, los felitos ahí. ¿Se las depilen muchos hombres en la axila? Muchos hombres. ¿Qué es lo que más se depilen al hombre? Piernas. Piernas, abdomen. ¿Eso? Axila. ¿Glúteos? ¿Rostro? ¿Por qué bueno? 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 Los deportistas. ¿Y ahora otros que lo hacen por estética? ¿Por qué? Los, vanidad. Vanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el rebajo se lo... ¿Queréis correr? Amigos míos, con ustedes, el plátano y la naranja. Ya. La naranja con plata, mi clásico. ¿Dónde está Javier Urrutia? ¿Dónde está Javier Urrutia? ¿Estáis seguros? ¿En la última oportunidad? ¿Podís correr? A la una, la dos y a las tres no corriste. ¡Vamos! Piensa en tu señora, que cada tres semanas tiene que ser el sexto. No, voy a ser un poco buena. ¿Cuánto dura esto? ¿Cómo va a ser un poco buena? Tres semanas, tres semanas. Ah, nada, bonita. ¿Y después salen así? Sí. Ya. Y como diría el corazón, cada mes que te depilan las axilas. ¿Por qué no puso cera en todo el brazo? Porque tiene que ser así, po. ¿Cómo te va a quedar una champa arriba? Oh, no, 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 no. ¡Ah! ¡Ahora echemos la limón acá! Cuando te dijeron que querías que animaran Mañanero, ¿lo pensaste? ¿Era mejor el tiempo? ¿Cómo te vas a terminar él? No lo pensé tanto. Extrañan la vaguada costera en estos momentos. ¡La camanchaca Mañanero! No lo pensé tanto, Juli. Creo que debí llamar a Juan José antes para saber de qué se trataba. Y le quedaron como unas cositas rojas. De todo lo que te has depilado, pierna, ceja, axila. Esto es lo más dolor, lejos. Te quiero comunicar que falta, querido amigo. Y falta, falta un montón. Y falta un montón. Queda tanto para sacar ahí, ¿eh? Vamos a ver. Y le quedaron una... Sangre. La sangrecita. ¡Ay, el tiempo! Le quedaron las picadas de pulga que se llaman. ¡La música del tiempo! ¡La música del tiempo! ¡La música del tiempo! ¡La música del tiempo! ¿Qué era el bullying que te hacían cuando te equivocabas? ¡Qué chocaba el limón! ¿Qué era el bullying cuando te equivocabas por la lluvia con esto, comparado? ¿Tenés linda? ¿Es de acá? ¿Tenés? ¿Tenés? Acércate. ¡Ay, ya empieza el colorcito gozado! ¡Uy! ¡Poleteado! ¡Ay, viene de nuevo! ¡Ay, de nuevo! ¡Ay, de nuevo! ¡Ven el partido! ¡En este momento se acerca! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Aaah, ya caí! Esto es como echarle dulce membrillo al pano, se volvió loca usted! Oye, igual tiene algo erótico esta práctica de la pared. ¡Sí! ¡Va a tratar de pilarse la axila mutuamente! ¡Depílame otra vez! ¿Qué puede de este erótico, Juan Andrés Zalpán? ¡Has puesto que las sombras de Grey hubieran pensones! ¡Esta es la diferencia! ¡Lo maestro será el plato y además más perverso! ¡Lo maestro será el plato! ¡Esta es la cara de todos nuestros amigos presentes en el estudo! ¡Van a los marines, que no saben nada lo que les viene después! ¡Exacto! ¡Así que prepárate, mantequillo! O sea, Mauro, prepárate porque vamos por ti. Así que usted tranquilo, no vaya. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y falta! ¡Y falta! ¡Y falta! ¡Falta! ¡Falta! ¡Y falta! ¡Ha sido uno de los dolores más intensos que has sentido en tu vida! ¡Cuando te esquizaste el dedo gordo! ¿Esto es comparable a este momento? ¡La lágrima, la lágrima! ¡La lágrima, la lágrima, la lágrima! ¡La lágrima como cae! ¡Cierra el ojito! ¡Cierra un poquito el ojito para que le caiga la lágrima! ¡Ay, el gato con bata no es nada! ¡Cierra el ojito para que le caiga la lágrima, la lágrima, la lágrima, la lágrima! ¡No, si uno puede! ¡No, si se la ha pegado! ¡No, pero nunca tanto! ¡Si se la ha recordado! ¡Oye, está borrado! ¡Es un bonitado! ¡No se estime la casita femenina! ¡Si debiéramos terminar el perineo, también conocido como el Noemi, o el Chetonguino-Vino! ¡Vamos, Pauli, con lo que falta, por favor! ¡11 con 44! ¡Aunque esa es la parte de Pauli! ¡Realmente se espatea! ¡Esa es la parte que le da para! ¡Usted es masoquista! ¡Usted es masoquista! ¿Le gusta el suficiental? ¡A usted le gusta la gasolina! ¡No, yo no es masoquista! ¡Ella es profesional! ¡Perdón! ¡Es Sao! ¡Es Sao! ¡Mira! ¡Es Sao! ¡Jurassic Park en el ámbar! ¡En realidad! ¡Es Sao! ¡La camilla no aguantará los dos! ¡Venga, Mati! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme a estar solo! ¡Ay, no! ¡Me duele a mí mirarlo! ¡No, no! ¡No se vaya a secarse! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mala! ¡Mujer de malos sentimientos! ¡Mala, mala, mala persona! ¡Mala! ¿A ver qué? Y le hace así con la cera como haciéndome la naranja. Oye, pero quedaste como de piel de alefante ahí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tiene que echar muy poco color! ¿Qué parece? ¡Sí, mate! ¡Oye, sí! ¡Échate esa palpota de la guagua! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y ahora es que todavía le queda así con la cera. ¡Ah, qué olor! Oye, y cuando se lo hacen ustedes también tantas veces... Es que si te queda un pelito tiene que ser hasta que quede potito guagua. ¿Qué es el pelito de esa mujer? ¿Por qué no sale? ¿No le sale? ¿Qué está funcionando? Lo que pasa es que depende del puerto de tu axila. ¡Oh, bueno! ¡Mucho, no se me da mal y... Sí, ahora poco. La primera vez siempre es más doloroso. ¡Eso es una piel sensible! ¡Pero, mi hijita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dinero, nará! Yo creo que ya que estamos en el estito, en la 12 con 46, ¿por qué no? ¡Vamos con el picho! ¡Un rebaje! 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 ¡Un chaplín! ¡Un chaplín! Ya. ¿Cómo se siente la lita? ¿Qué es el rebaje a todo esto? ¿Acá? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Almucho, la muestra! ¡Acá! ¡El antes y el después! ¡Tócala, tócala! ¡Tócala! ¡Mira! ¿Te gusta? ¡Oye, danza la mani vela! ¡Oye, como que me pasan cosas! ¡Mari vela! ¡Mari vela! ¡Mari vela! ¡Mari vela! Oye, mientras efectivamente se recupera nuestro querido compañero y amigo Eduardo, porque no quiso perrar con el rebaje, vamos a pasar a otro tema, señores y señores, porque hay más que se ponen de moda. Y generalmente, cuando estamos en época mundial, los niños que nacen se llaman Alexis. ¡Claro! ¡Ah! ¡San Paoli! ¡Qué guarnado! ¡Claro! 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 ¡San Paoli! ¡Cristiano por Cristiano Ronaldo! ¡Claro! Y así sucesivamente. ¿Cuáles son los nombres que nos están llevando en nuestro país? Se lo contamos en la siguiente nota y luego comentamos. ¿Le duele? ¿Se imagina que ganemos el mundial? Típico que algunos nombres se van a poner de moda. Queremos hacer un brindis por nuestro ejado, Gary Alexis y Arturo Humberto. ¡Salud! Típico que le cambiaríamos los nombres a las calles. ¿Pero por dónde venís? ¿Por Medelo o por Sánchez? Y tiene razón el Cocone Grand. Y es que los chilenos somos bastante copiones al momento de elegir nombres. ¿Será que nos dejamos llevar por la moda del momento? Con todo esto del mundial no va a faltar quien le ponga a su hijo recién nacido un nombre como Gary, Alexis, Cristiano o Leorel. Todo esto inspirado en la moda futbolera del momento. ¿A qué se debería esta tendencia de los nombres de moda? ¿Qué tan frecuente suele suceder? Cuando uno revisa toda la historia de los nombres que son para nosotros extraños o poco comunes o poco habituales dentro de los distintos grupos sociales que hay en Chile. Llama la atención cómo en determinados periodos de la historia nuestra sobre todo desde que hay un fuerte impacto en la televisión. Estos fenómenos mediáticos, algunos casos nacionales y otros internacionales tú vas viendo después a nivel de colegios y a nivel de barrios normalmente en sectores donde parece la influencia de la tradición se marca mucho empiezan a aparecer muy grandes estos nombres. Pero aquellas personas que se dejan llevar por los nombres de moda ¿pensarán en el futuro de estos niños? ¿Cuánto tiempo podría estar un nombre de moda? ¿Sobre todo uno fuera de lo común en nuestro país? Y con todo este boom de la teleserie turca a las mil y una noches no va a faltar quien quiera ponerle a su hija el nombre de la protagonista Cherezade, un nombre que hasta antes de que llegara esta teleserie no era para nada común en Chile. Lo mismo pasa en el caso del nombre del protagonista, Onur pues ya están registrados varios niños y niñas con estos nombres. Siempre lo que está de moda es lo que marca la pauta uno siempre tendría que preguntarse en determinados sectores o en determinados estratos sociales la influencia que tiene la televisión. O sea, cuando uno de repente quiere medir el impacto de un programa de una teleserie, de cualquier fenómeno televisivo mediático la expresión más viva tiene que ver con esto de los nombres. Se refleja cuando los hijos, sobre todo en este caso los recién nacidos el personaje o la persona que está de moda muchas veces estos padres no encuentran nada mejor y lo digo... Un homenaje. O el fanatismo de los padres lo traspasan en la expresión del nombre de sus hijos. Colocando por ejemplo en este caso los nombres de la teleserie que mencionaste. ¿Y usted se dejaría llevar por la moda del momento? ¿Le pondría a su hija Cheresade y a su hijo Onur dejándose llevar por la tendencia de la televisión? Yo creo que eso tiene que ver con el comportamiento humano en la medida en que las sociedades son menos autónomas, más manipuladas, más manejadas culturalmente. ¿Usted es una hijina? ¿Cómo se llama usted? Onur Cheresade ¿Y usted cómo se llama? No me llamo yo Ali Kemal ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Fusun Es ridículo Absurdo para nuestra cultura La gente por favor que de verdad que piense dos veces y ver ahí si queda bien con el apellido que el nombre sería para toda la vida y después los niños crecen, van al colegio y ojalá que no lo vayan a molestar ¿Es honor, honor Piñera, un hijo? Ni c*** ¿Y Cheresade? Tampoco, por favor De todos modos, si le va a poner a su hija Cheresade, por ejemplo al menos procure que el apellido calce con el origen del nombre también no vaya a ser que después los hijos le critiquen por esto mismo Nos faltan los casos como padres que le pusieron a sus hijos Wisin y Yandel Sí, así como suena todo junto a pesar de que son dos nombres separados Todo esto inspirado en el dúo de cantantes reggaetoneros cuando estuvieron en su pic de fama Así que, si de nombres se trata, podríamos decir que los chilenos harto que nos dejamos llevar por las modas Tenemos un tremendo invitado con nosotros, Julita, aquí en el estudio está don Héctor Vélez Mesa, un maestrísimo, por supuesto, periodista, escritor que ha hecho un análisis de todos estos nombres que nosotros usamos tan a raíz de la moda a raíz del actor, del futbolista, del deportista de moda vamos haciendo las tendencias de los nombres Don Héctor, ¿por qué los chilenos somos tan permeables a las modas? Yo diría que es falta de creatividad, nada más Nada más ¿En serio? Sí, yo no siento, no veo otra razón y además siento que debe ser falta de creatividad porque si, imagínate que hablamos con cien, doscientas palabras y el lenguaje tiene ochenta y ocho mil Tampoco son muy creativos para poner los nombres pero esto de los nombres también tiene toda una historia hacia atrás Nunca ha sido tan fácil también colocar un nombre como por ahí escuchaba A ver, ¿por qué inventaron los nombres? ¿Qué pasa? Para diferenciarnos Sistema de identificación Claro Pero acá pareciera que lo que quieres es parecerte porque los Alex y los Gary buscan de alguna forma así Claro, asimilarse con la moda Yo te voy a poner otro ejemplo que a mí me llama la atención respecto a lo que yo decía de la creatividad Por ejemplo, ¿cómo crece Santiago? El primer barrio elegante que tiene Los grandes millonarios de Santiago iban ahí a la calle 18 y decían, hágame una casa que no se parezca ninguna a la que está acá Entonces, si uno visita hoy día esa zona va a descubrir que todas las casas, las mansiones que hay que hoy día son universidades, oficinas son distintas Y hoy día, ¿qué es lo que es el millonario? Hágame un barrio de millonarios donde todas las casas son iguales Claro, exacto Un condominio cerrado Para que todos sepan que aquí somos millonarios Entonces, uno le llama la atención y dice, ¿pero por qué con todo el dinero que tiene no se hacen una casa distinta? Exacto Y se ponen un nombre además porque nos buscan un poco más con los nombres También puede ser porque la televisión ha penetrado de alguna manera el caso de Onuri y Sherazade y ponen nombres de moda porque no solo la teleserie de las mil y una noche ha puesto nombres de moda sino también Game of Thrones que es una serie que emite HBO y que Khaleesi Khaleesi va a Khaleesi Hay varios nombres que también se están usando Yo me acuerdo siempre del caso de Tanza Varela Constanza Varela, chica farandulera ¿Se llama Constanza? Se llama Constanza Tu apodo es Tanza Y ella es madrina de una pequeñita que la mamá le puso Tanza en honor a ella Mira ¿Ves tú? Y no se llama Constanza, se llama Tanza Pero mira, a ver los romanos son los primeros que empiezan con esta historia los nombres tenían varios, usaban varios nombres pero esto de tener dos nombres por ejemplo porque además hoy día casi todos tenemos dos nombres Fíjate que solo en el siglo XVI se les ocurre ponerse dos nombres Fíjate que si uno revisa la historia hacia atrás va a descubrir que solo María Magdalena tiene dos nombres busquen, son todos de un solo nombre como es la tendencia que hay hoy día nuevamente tener un solo nombre yo conozco ya mucha gente que no tiene un segundo nombre Es que ante la obligación también porque a mi me pusieron el segundo nombre porque No es malo tener un segundo nombre porque de repente cuando tu nombre coincide No hay límite Creo que una vez se los dije pero Picasso se llama Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan de Popusemo, Crispi Crispiano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso Toma, 11 nombres Pero le faltaba cuadro para firmar ahí Pero a su vez en España es muy curioso que el rey Juan Carlos es el primero que tiene dos nombres Todos los reyes hacia atrás tienen un solo nombre Juan Pablo II creo que es uno de los pocos papas Cereza de liras Es uno de los pocos papas que tiene Ahí en la clínica Dávila, reciente Pero suena bien, me gusta ¿De dos nombres? Ah no, es que sabes lo que pasa Héctor que yo tengo un complejo con los dos nombres porque como era obligación a mi me pusieron dos nombres pero que no juntan ni pegan ¿Y por qué? Porque mi papá me fue a inscribir y le preguntaron No, pero son dos nombres Y apareció a mi Julia Tienes que ponerle otro nombre En el registro civil te exigían Y no se le ocurre nada mejor que ponerme el segundo nombre ¿Y cómo se llama usted? Nooo Hay nombres muy pero muy curiosos de Héctor Los vamos a revisar todos en detalle Y ahora con sus significados A la vuelta esta pausa comenzamos Regresamos Una pausa y ya volvemos Félix Mesa hablando acerca de los nombres ¿Sirve tener un segundo nombre? Por ejemplo en su caso... Franto ¿Qué? Franto Eduardo o Eduardo Franto? Eduardo Franto ¿Pero Franto un nombre? A ver, lo que pasa es que... Mira, los nombres durante muchos años estuvieron regulados Ya Entonces, porque la idea Es que no te vayan a colocar un nombre Que a ti te vaya a menoscabar Que atente mucho a tu dignidad Entonces, por muchos años Hubo lo que se llamaba el Santoral Ah, claro Y los países que tenían, no tenían separación de iglesia y Estado Tenían que usar nombres que estuvieran en el Santoral Ah, claro ¿Existe San Franto? Pero después, esto se ha liberalizado Checo De todas maneras, yo te decía que hay siete puntos que hay que tomar en cuenta para ponerle el nombre Vamos a ver, porque es tremendamente importante eso, Héctor Los siete pasos te reclaman Para tú colocar un nombre para que tu hijo no se arrepienta Pero, una pregunta ¿Por qué te pusieron Franto? Mira, me hicieron bullying en el colegio toda la vida Me molestaba, me decían el frente, el es Franto y de todo Franto, mi viejo vivía en Checolováquica cuando era Checolováquica en la República Checa Dos o tres años de su vida Y tenía un gran amigo, un compadre, que se llamaba Frantichek ¿Tienes tu carnet? Frantichek, que significa Francisco Y a los Frantichek en Checolováquica en la República Checa le dicen Franto, Pancho Entonces, mi nombre es Eduardo Pancho Y yo que le he reclamado hasta en los días Y yo que le he reclamado hasta en los días Y yo, Pancho, Panchito ¿Viste? Y tú, que alegás por Beatriz, Franto No, pero es que yo encuentro que Beatriz es un nombre súper bonito Se llama Beatriz Bonito vos Lo encuentro súper lindo Lo que pasa es que la combinación de Julia y Beatriz y la explicación de por qué me puso Beatriz Es porque... ¡Beatriz! Anda a poner el agua ¿Por qué? No, ¿sabés por qué? Porque llegó... ¡Toma! A ver, hay que entender el contexto Menor de siete hermanos Ya la creatividad no quedaba Mi mamá se llama Julia Mi abuela se llama Julia Entonces ya, ¿cómo le ponemos esta? ¡Julian abajo! Y el segundo nombre Mi papá, si en el registro empieza como... Segundo nombre ¡Ah! Hoy día fue una monja a conocerle, se llamaba Beatriz ¡Listo! ¡Julia Beatriz! ¡Julia Beatriz! ¡Julia Beatriz! ¡Julia Beatriz! ¿Tu abuelo o tu papá cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Juan Segundo ¿Y a ti cómo te llamas con él? Juan Tercero Me salvó mi vieja, menos mal, weón Yo uso Juan Andrés, pero menos mal, weón Juan Andrés Pero en Estados Unidos se usa eso Que cuando una familia, cuando llevan el mismo nombre Están, se colocan el segundo, el tercero, el cuarto Hay varios actores que lo llevan Pero uno de esos, acá le ponen como los botes Así, claro ¡El Insumergible 2! ¡Claro! Pero cuál es la importancia Yo creo que es el uno El segundo Realmente Antes que nos explique a Héctor La política tiene un corso Seguimos hablando con Héctor Belimesa Quien nos explica la importancia realmente de los hombres El primero El primero dice Un nombre breve siempre se va a acoplar a un apellido extenso Perfecto Primero, Juan tiene que ser con un apellido extenso Juan Hondurraga, por ejemplo Ahí te cansa Segundo Claro No se deben escoger nombres que produzcan cacofonía Que era lo que tú recién estabas diciendo Como por ejemplo, Alfonso Pedro Te fijas que no tiene cacofonía Catalina Carolina Ahí no hay Tercero Hay que evitar las rimas exageradas ¿Cómo? Claro, por ejemplo Yo conozco gente Antonio Antolin Álvaro Álvarez Gonzalo González Fernando Fernández Claro, Martín Martínez Ya Cuarto Hay que adelantarse a las alusiones graciosas o al bullying Sí Que eventualmente te pudieran hacer Yo tenía un compañero que se llamaba Mario Moreno y todo Cantil Pero por ejemplo Se llamaba José María y la vaca Macabeo Que sí fue un nombre que se usó mucho Macabeo Sí fue Mamerto Mamerto También Claro Gil Gil Claro que es un nombre Gil de Castro O Simeón Sí Bueno Eso lo podría hablar Quinto La ortografía También hay que tenerla presente Porque hay muchos nombres que se pueden escribir de distinta manera Por ejemplo Miriam También puede ser con Miega Cristian y Cristian Con CH también Con CH Elena 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 con A No 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 Los nombres antiguos También Estos nombres que han pasado de moda También hay que tener cuidado con ellos Cayetano Comet Perpetua 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 Es la tentación de los nombres de moda Aaaaaa Aaaaaa Que es el fenomeno que se pasa ahora Que se pasa ahora Y aquí entonces yo tengo una lista donde está Jacqueline por Jacqueline Kennedy... Diana por Diana de Gaia... Ahora el problema es que pese a que hay nombres de moda, la gente lo escribe como le suena y como le falta de ortografía horrorosa... Bueno, el servicio del registro civil, todos los años hace una lista de los nombres más usados. Entonces ahí si uno revisa anualmente las listas, aquí aparecen algunas, pero como este libro no está actualizado, pero ahí no se da cuenta. Entonces uno puede pensar quién tuvo de moda en ese año, por ejemplo Marcelo, una época que fue muy demorada. Que fue cuando llegó Marcelo Ríos al primer lugar. Y van en el caso de Iván Zamorano. Entonces son muchas, pero uno se da cuenta revisando. Ahí hay nombres, por ejemplo el mío, a mí nunca me veo, había un corcheque que me pusieron un nombre tan raro. Héctor. Héctor. Claro, y por qué, porque mi padre se llamaba así. Pero quizás era fanático de la Iliada. Bueno, pero de todas maneras yo por años fui el único Héctor en los colegios. Y hoy día pasó a ser uno de los nombres más usados. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Héctor. Se convirtió en uno, apareció en una encuesta como uno de los nombres. Yo era la única, en mi colegio la única con el nombre de Julia y ahora Julia, Julieta. De hecho los hijos de Putre hicieron una canción de esa. ¿Los hijos de dónde? Los hijos de Putre. Ah, te entendí esta cosa. Y es que me mostré cuatro nombres. Es bueno, es malo, sirve realmente o es para... Vamos a lo segundo. Hay gente que le gusta usar los dos nombres. Sí. ¿Y hay nombres que... ¿Cómo estás Cristian Javier? Claro. Muy bien lo Alberto. Por ejemplo, a mí mis tías siempre me dijeron Héctor Enrique. Ah, sí. Claro, pero ahora nadie me sabe cuál es mis... Se lo preguntamos porque en el deporte, por ejemplo en el fútbol, se utiliza mucho. Ahí está Jorge Luis Sampaoli, el técnico de la selección. Arturo Erasmo. Arturo Erasmo. No fue por contar nada. No fue por nada. No fue por nada. Ana Mariano. Sí, pues tú puedes. Me gustan los mediatribes. Ah, ya. Me gustan la combinación. ¿Mariano también eran dos que se fusionaron? No, no, no. ¡No, no, no! No creo, no creo, no creo. No es una locura. Sí. 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 Es María Ana. Mariana. Ay, yo entendí Mariano. Mariana. Mariana. Bueno, y después está un ejercicio que yo lo hacía por pontear, que lo hago con mis alumnos, que es formar nombres, es divertido. Aquí tengo una lista. ¿Cómo era el frito? Qué sé yo, Plácido Buendía, Zacarías Piedras del Valle, Paco Calvo. No, 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 no. Mi abuelo que no se puede casar con dolores. Mi abuelo ha pedido Cueva. Claro, Inmaculada Tapia. 14, 14. Don Néstor, está lanzando un libro. Porque se no va el tiempo. Está lanzando un libro. Es que este libro sale esta semana. Este libro cumple 20 años y de 200 páginas ahora lo hice de 300. ¡Bien! ¡Lo engordó, lo engordó! Palabras con historia. Y ahí vienen todas las portadas que ha tenido. Y que son los 20 años también del espacio que yo hago en la radio cooperativa. ¡Le queremos el este maestro! ¡Hector Pélez, beso tremendo! Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana con más de Mañanero. Y ahora continúe con Inmaculados. Y más depilaciones. ¡Más depilaciones! ¿Quiere saber lo que se siente ser mujer? ¡Esto es ser mujer! ¡Que estén bien! Gracias, sigan con Inmaculados sus videos y denuncias. ¡Amanaleos! Arroba para Radio.cl ¡Chau! Buenas tardes. ¡Que me estén aquí! ¡Gracias por todo el equipo! ¡Se me ha acabado muy tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo ha pagado! ¡Superabilidad! ¡Sí! ¡En gang como lo har pagado! ¡Suscríbete жизни y en mi centro! ¡No lo ha pagado!